Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro organizado por la Asociación Latinoamericana de Salud Oral, Colgate y la Sociedad de Periodoncia de Chile. Sean ustedes muy muy bienvenidos. En realidad deberíamos habernos reunido hace exactamente un año de manera presencial, pero la crisis sanitaria mundial, como ustedes ya saben, lo ha impedido y estamos acá el día de hoy compartiendo con colegas desde distintos puntos de Chile y desde el extranjero. Queremos saludar muy especialmente a los colegas que nos visitan, nos acompañan desde los distintos países que conforman la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, representado por su presidente, el doctor Marco Medina desde Ecuador y la doctora Xiomara Jiménez desde Venezuela. Los saludamos desde una ciudad de Santiago confinada, al igual que gran parte del territorio nacional y del mundo. La crisis permanece, continúa, estamos pasando momentos muy difíciles, pero desde la Sociedad de Periodoncia de Chile queremos darles un abrazo fraterno, mucho ánimo y contarles que este año esperamos estar muy cerca de todos ustedes, esperamos seguir conectados, compartiendo estos días difíciles y es nuestra manera de luchar contra esta terrible situación. Tendremos la oportunidad hoy día de escuchar a dos brillantes profesores. Agradecemos a nuestro sponsor Colgate y a La Hoja por permitirnos realizar este consenso. La agenda será, escucharemos primero a la doctora Retamar Valdés, luego tendremos 15 minutos de receso, un recreo para un cafecito y después escucharemos al profesor Jorge Gamonal. Posteriormente vamos a recibir sus preguntas por el chat. Las hacen, estoy con la doctora Natacha Ollarzo que está ayudando en los controles y vamos a ir recibiendo vuestras consultas para hacerlas a los profesores al final de la mañana. También queremos saludar a los sponsors de la Sociedad de Periodoncia de Chile, PerioAid, Perdón, Dentahid, Oral-B, Pharma Investi y por supuesto nuevamente a Colgate que nos hace hoy día posible esta hermosa reunión de día sábado. Bueno, voy a presentarles a la doctora Belén. Bueno, la doctora Belén Retamar Valdés, primero que nada debo decir que es chilena, es de Linares y estudió en la Universidad de Talca donde se licenció en odontología como cirujano dentista. Luego la doctora hizo un magistrio y un doctorado en odontología con especialización en periodo 11 en la Universidad de Guarulhos de Brasil. Es profesora e investigadora en el programa de posgrado y pregrado en la Universidad de Guarulhos, en Sao Paulo. Es miembro de varios grupos de investigación periodontal en IADR, en la SOBRAPE, la Sociedad Brasileña de Periodoncia, también en la Sociedad Brasileña de Investigación Odontológica. Es revisora de varias revistas internacionales. Fue una de las autoras del actual sistema de clasificación de enfermedades y condiciones periodontales 2018. Es representante del Periodontal Research Group en la comunidad online de la IADR. Es miembro del Consejo Fiscal de la OHA y es vicecoordinadora del Centro de Estudios Clínicos de la Universidad de Guarulhos. Sus principales áreas de investigación son el diagnóstico clínico y microbiológico de las enfermedades periodontales. Estudios clínicos aleatorizados que evalúan los efectos clínicos y microbiológicos de diversos agentes adjuntos en el tratamiento periodontal y revisiones sistémicas. Doctora Retamar Valdés, es un honor para nosotros recibirla el día de hoy. Agradecemos su presencia y la felicitamos por su brillante carrera y estaremos muy contentos de escucharla. Las pantallas son todas para usted, el micrófono, todo. Adelante, doctora. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien, Elizabeth? Sí, se ve bien. Se ve pequeño. No sé si estás compartiendo bien. Voy a compartir otra vez. Es el formato de la diapositiva. Perfecto. Muchas gracias. Buen día o buenos días a todos los que están presentes hoy. Me gustaría agradecer la introducción de la doctora Lozano. Muchas gracias a la doctora Natacha Natacha, por el tiempo, por la organización. Realmente es un honor compartir este tiempo con ustedes, tener contacto aun cuando sea en el formato online con Chile y realizar la difusión de aquello que más nos apasiona, que es la difusión científica, sin lugar a dudas, es un momento especial. Me gustaría también dejar un momento en este inicio para agradecer a la Latin American Navajo de la Association, a la Sociedad de Periodoncias de Chile, a todo su conjunto, a su representante, por la organización de este evento que deseábamos realmente con mucha ansia haberla realizado de forma presencial. Estuvimos durante un año aguardando que las cosas mejoraran para realmente estar reunidos en conjunto. Lamentablemente la condición a nivel mundial no nos favorece, pero sin lugar a dudas la opción para estas reuniones digitales ha sido una ventaja. En vez de hacer una limitación, podemos estar reunidos y compartir este momento especial. Muchas gracias a todos ustedes que dejaron este tiempo en la mañana de sábado para estar con nosotros para discutir temas importantes sobre nuestra profesión, sobre nuestra área de especialidad y realmente visualizar el futuro de forma más práctica y siempre el gran desafío que ha significado tomar nuestras decisiones basadas en la evidencia. Parte de eso ha sido el propósito de esta primera presentación durante este evento como parte de la organización de la OJA, como parte de la organización de la Unidad de Salud Bucodental a nivel latinoamericano y a nivel del Caribe. Se realizó un importante consenso a nivel latinoamericano con foco en analizar la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales y de la misma forma se estableció la necesidad de difusión de ese conocimiento y diferentes otras estrategias principalmente de los principales problemas que pueden afectar a nuestros pacientes a nivel bucodental como son las enfermedades periodontales y la lesión o todo lo que significa el problema de caries. Por ese motivo es que el objetivo principal, el objetivo primario de esta primera presentación será hablar sobre los principales puntos de discusión y conclusiones a través de ese consenso latinoamericano de periodontia y comentar para ustedes cuáles son esas guías de recomendación de periodontia y caries importantes para nuestra toma de decisión en la práctica clínica, como profesionales y la forma que podríamos impactar de la misma manera a nuestros pacientes y otros colegas del área de salud. Hoy hemos hablado, la doctora Lozano nos comentó sobre la Latin American Health Association y la importancia que tuvo en la organización de este evento y la importancia que ha tenido también y el motivo de habernos reunido el día de hoy. La Latin American Health Association forma parte de la Unidad de Salud Bucodental Latinoamericana, la LATAM de ATU, que realmente es una colaboración efectiva, práctica y sin fines de lucro entre Colgate, Palmolive, en su versión americana de la organización central y dos organizaciones locales o regionales realmente que han buscado tener el conocimiento y la difusión del conocimiento para una mejora en relación a los parámetros de salud bucodental de nuestros pacientes a nivel regional, como ha sido específicamente la Latin American Health Association, la Asociación de Salud Bucodental a nivel Latinoamericano y la Iniciativa de Salud Oral del Caribe. Estas dos asociaciones importantes y que llevan realmente años de difusión y de preocupación por la salud bucodental de nuestros pacientes a nivel latinoamericano o a nivel regional, conforman la Unidad de Salud Bucal Latinoamericana en asociación con la empresa Colgate, pero todo sin actividades o sin fines de lucro. Específicamente la Latin American Health Association, para aquellos que aún no la conocen, es una organización, como la había dicho, sin fines de lucro, de colaboración específica entre Colgate Americana y dos instituciones importantes de difusión y del conocimiento científico que inició principalmente aquí en Brasil, que es la Universidad de Guarulio y la Universidad de Sao Paulo. Estas dos universidades, en conjunto con Colgate, se han preocupado de él y sus profesores, se preocupan de la colaboración científica y tecnológica de la OJA, y acaban instaurando esta asociación desde 2015. La OJA en sí tiene varios objetivos, pero todo se engloba dentro de una misión principal. Esta misión principal es contribuir con el desarrollo científico de la odontología y mejorar la salud bucal de la población latinoamericana por medio de investigación y educación. Durante mucho tiempo se ha identificado o la falta de conocimiento específico sobre la condición de nuestros pacientes a nivel bucaliental dentro de los países o a nivel latinoamericano ha dificultado establecer estrategias claras sobre tratamiento y mejorar la salud de nuestros pacientes. O sea, realmente la condición que puedan tener nuestros pacientes tiene un impacto basado en la evidencia. ¿Cómo podríamos llevar esa misión en la práctica? A través de objetivos claros, objetivos permanentes, y que ha sido uno de los temas principales de preocupación de la OJA en asociación con los profesores de estas dos universidades de reconocimiento internacional y que a lo largo del tiempo ha permitido la incorporación de otras entidades, de otros profesores, investigadores y clínicos que forman parte de instituciones de renombre como en la universidad, por ejemplo, la Universidad de Rio Grande do Sul aquí en Brasil o otras universidades a nivel latinoamericano. Cuando hablamos de cómo llevar en la práctica esta misión ha sido a través de objetivos claros. Estos objetivos han sido, por ejemplo, crear alianzas de colaboración entre las universidades, entre los investigadores, como lo ha sido desde su formación en el año 2015, específicamente a nivel latinoamericano. Pero uno de los diferenciales clásicos y uno de los que más caracteriza a la OJA ha sido la preocupación de generar nuevos líderes regionales de investigación. Realmente la OJA se caracteriza, además de la colaboración y preocupación de la salud bucodental de nuestros pacientes, salud bucodental de la población en general, el desarrollo de nuevos líderes regionales de investigación, específicamente a través del fomento de preocupación de dar becas de estudio para realizar estudios de doctorado, principalmente en las universidades asociadas a la OJA. Es por ese motivo que actualmente contamos con varios estudiantes que realizan su doctorado aquí en Brasil o en algunas otras instituciones a nivel latinoamericano de renombre. Tuve el honor de ser la primera seleccionada de la OJA para realizar mi curso de doctorado aquí en Brasil. En esta primera foto ustedes encontrarán con varios otros colegas, colegas todos formados como el doctor Benítez, la doctora Mariana Linares, la doctora Gloria Ramírez, el doctor Gerson Langa, cada uno de diferentes partes de Latinoamérica, incluyendo el doctor Langa, que el doctor Langa forma parte de Mozambique, ya realizó su doctorado y ahora se encuentra difundiendo la investigación en Sudáfrica. Y estamos en conjunto con los dos directores ejecutivos de la OJA, el doctor Silson Maleiros y el doctor Bernardo Stewart. Actualmente existen más estudiantes realizando su curso de doctorado aquí en Brasil y en otras universidades, como son todos los colegas que ustedes encuentran visualizados en la otra foto de la diapositiva. Ese punto, y en conjunto con otras colaboraciones, como por ejemplo financiar programas de investigación relevante, varios grupos de investigación a nivel latinoamericano, han propuesto proyectos de investigación que puedan ser financiados a través de la asociación, difundir plataformas de salud local para mejorar la salud en general de la región a través de diferentes propuestas, que tenga una aplicación en salud pública, crear lazos fuertes en diferentes profesionales del área de la odontología, aun cuando varios de los titulares o varios de los fundadores de nuestra asociación tenían un foco en periodoncia, esto ha sido difundido para varios otros puntos de la odontología y crear ese momento de difusión, de pesar a la evidencia y caracterizar la situación a nivel regional. Y obviamente todo ese conjunto, dar una alianza académica, dar una alianza de colaboración para trabajar en pro de la salud de nuestros pacientes o identificar las condiciones en las cuales se encuentran nuestros pacientes y así colaborar a nivel regional. Toda esta información usted la puede encontrar en detalle en la página web de la hoja, es en la página web, ustedes pueden entrar y encontrar las diferentes versiones, sea en español, en portugués o en inglés. Esa difusión ustedes permiten encontrar quiénes forman parte de esa asociación, quiénes forman parte del directorio, las informaciones de su colaboración durante todo este tiempo de difusión y de trabajo, cómo han sido, quiénes son los becarios actuales y cuáles son las opciones de fomento, incluso de realizar estudios aquí en Brasil para que tenga interés. Entonces ustedes pueden encontrar todas esas informaciones en detalle en esta página web. Siguiendo ese objetivo principal de la hoja o de la unidad de salud buco dental en sí, que forma parte de la hoja como COI, que es la asociación a nivel del Caribe, fue ese propósito principal de conocer cuáles son las condiciones a nivel latinoamericano que llevaron a pensar en realizar un consenso a nivel latinoamericano para conocer las principales características, principalmente de las condiciones periodontales que puedan tener nuestros pacientes debido a la falta de información específica a nivel regional, y las formas para conseguir realizar la promoción de la salud, la prevención de algún problema específico, los conceptos en relación al diagnóstico y las opciones o pesar a la evidencia en relación a términos de su tratamiento. Es por ese motivo que el 30 de enero del 2019 fue realizado este consenso a nivel latinoamericano organizado por la Latinoamericana de la Association en colaboración con las principales asociaciones, las principales universidades y asociaciones a nivel latinoamericano. Realmente este evento reunió a los principales líderes, los principales organizaciones y formadores de opinión en relación a términos o conocimientos de periodoncias y otras posibles infecciones bucoidentales que puedan afectar a nuestros pacientes. Por lo tanto, el objetivo también de nuestra presentación va a ser difundir y dar a conocer a cada uno de ustedes cuáles fueron las principales conclusiones de la discusión de cada uno de esos puntos de preocupación, desde el conocimiento hasta aspectos relacionados con prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales de nuestros pacientes a nivel latinoamericano. Los objetivos principales que se establecieron para realizar ese consenso fue discutir la enfermedad periodontal y su impacto sobre la salud bucal en América Latina. O sea, determinar cuál era el real peso de la vivencia en brecha de la prevención del diagnóstico del tratamiento y cómo ese conocimiento podría impactar para establecer políticas de salud pública que podían afectar a nuestra población. Una vez que conseguimos realizar un resumen de esas informaciones, conocer qué sucede realmente a nivel latinoamericano, el grande objetivo sería organizar, revisar y difundir las informaciones de este consenso. Por lo tanto, creemos que parte de esta reunión forma parte de su objetivo también que es la difusión de ese conocimiento científico para todos nuestros colegas, otros profesionales del área de la salud y también para nuestros pacientes. Específicamente, este evento, y lo sentimos muy orgullosos, permitió la entrada o la participación de más de 15 asociaciones de periodoncias a nivel latinoamericano, incluyendo la Sociedad de Periodoncias de Chile, incluida otras organizaciones que son muy relevantes en nuestro impacto y en nuestra formación como cirujanos dentistas o como especialistas en una área particular, como fue la Federación Odontológica de América Latina, la Federación Ibero-Paraamericana de Periodoncias, el Observatorio Ibero-Americano de Salvoral, la División del Caribe de la IADR, la Asociación Brasileña y su División del IADR, y miembros de colgues que forman parte de la asociación y formaron parte de la organización de este evento. ¿Cuáles fueron los puntos específicos que permitió esta organización o que permitió este evento? Fue conocer y discutir ese conocimiento a través de diferentes participantes, específicamente fueron cerca de 60 participantes e invitados que fueron los principales representantes a nivel latinoamericano, ibero-paramericano, y la organización y la participación de más de 18 países que conseguían dar su opinión en temas desde el conocimiento, la evidencia asociada y la discusión dentro de este evento. Específicamente fueron discutidos diferentes temas con el objetivo de concluir y conseguir discutir esos principales puntos de discusión asociados a la salud buco-dental y los problemas periodontales de nuestros pacientes a nivel latinoamericano. ¿Cuáles fueron esos temas? Bueno, la organización y pesar a la evidencia en relación al impacto global de las enfermedades periodontales, ese tema fue dirigido por el doctor Jorge Gamonal, fue organizado y fue moderado por la doctora Mariel Gómez, de la misma forma evaluar la enfermedad periodontal en América Latina, el cual fue coordinado o realizado por la doctora Paola Carvajal, también de Chile, y moderado por el doctor Giuseppe Romito, de Brasil. Evaluar temas de prevención de las enfermedades periodontales, la cual fue dirigida por el doctor Andrés Duque, de Colombia, y moderada por el doctor... Evaluar puntos sobre diagnóstico, dirigido por el doctor Cassiano Rossin, de Brasil, y moderado por el querido doctor Vicente Aránguiz, de Chile. Y los puntos sobre tratamiento y su impacto en la salud general de nuestros pacientes, llevado a cabo por el doctor Ricardo Fischer, de Brasil, y moderado por la querida doctora Magda Férez, también de Brasil. Cada uno de estos exponentes realizaron diferentes puntos y diferentes pesos de la evidencia, juntando la información durante mucho tiempo de evaluación, y realizando diferentes artículos de revisión sobre estos diferentes puntos, llevando a una discusión y evaluación por pares, para una posterior divulgación científica formal. Cada uno de estos expositores llevó a cabo la discusión dentro del evento de estos principales parámetros, tanto el doctor Gamonal, la doctora Carvajal, el doctor Duque, el doctor Rossin, el doctor Fischer, y, posteriormente, cada uno de esos puntos fueron concluidos a través de la magnífica participación del doctor María Fernández, llevando a una discusión general, a un punto de discusión general, sobre... ¿Aquí sabía por medio? ...sean tema de prevención de conocimiento, de prevención de diagnóstico, de tratamiento, sobre la salud y el impacto general de nuestros pacientes, para conseguir llegar a una discusión y a un punto de conclusión final, que nos gustaría dar a conocer para ustedes a través de esta presentación. Todos esos puntos, o cada uno de esos... Cada uno de esos puntos de evaluación, cada uno de los puntos discutidos durante este evento, tuvimos la oportunidad de publicar en una edición especial de la Brazilian Oral Research, la cual ya está disponible, tiene libre acceso, ustedes pueden accesar a cada uno de esos artículos, a través de esa edición especial publicada en 2020. Realmente, esta divulgación específica tiene diferentes puntos de evaluación, desde el por qué realizar este consenso importante, siguiendo los parámetros de evaluación de varias otras organizaciones a nivel mundial, y los detalles sobre los principales pesos de la evidencia, la discusión llevada a cabo durante el evento, y las principales conclusiones para cada uno de esos puntos de evaluado. Desde el concepto de introducción, conocer cuál es la situación actual a nivel latinoamericano, en términos de enfermedad periodontal, cuáles son las estrategias de prevención o promoción de la salud, cuáles son los criterios, cuáles son los desafíos que tenemos en términos de diagnóstico, y cuáles serían las opciones de tratamiento de esos pacientes, principalmente en aquellos que tienen una presentación de destrucción periodontal, o sea, aquello asociado a periodontismo. ¿Cuáles fueron las principales discusiones, las principales conclusiones obtenidas a partir de este consenso? Cuando evaluamos el punto uno, que es el punto de introducción, aquellos puntos llevados a cabo por el doctor Jorge Gnamonal y la doctora Paola Carvajal, y moderados por la doctora Mariel Gómez, y el doctor Giuseppe Romito, tuvieron el objetivo principal de evaluar la realidad global en términos de salud periodontal, o la presencia de enfermedades periodontales a nivel latinoamericano. ¿Cuál fue el impacto general? ¿Cuáles fueron las principales puntos de discusión llevados en estos primeros capítulos, que usted puede encontrar con divulgación en la edición especial de la Brasilia No-Research? Fue determinar que cuando hablamos de enfermedad periodontal, cuando hablamos de diferentes presentaciones de enfermedad periodontal, evaluamos como una característica, o un corazón de desarrollo de esta enfermedad, una enfermedad crónica, no transmisible, pero que tiene un impacto social importante. O sea, cada vez que evaluamos la salud, el concepto de salud general, cada vez los componentes sociales, los componentes biopsicosociales asociados a la enfermedad son súper importantes para ser determinados y para ser identificados en esta población específica. Ese es un gran desafío que necesitamos identificar en nuestros pacientes y comenzar a realizar una evaluación, hasta por recomendación de otras organizaciones importantes a nivel periodontal, como la Federación Europea de Periodoncia, la Academia Americana de Periodoncia, de incluir la salud o la definición de salud o los componentes asociados a la enfermedad como una salud bucal global. Realmente deberíamos comenzar a evaluar la característica de nuestros pacientes en términos de la enfermedad y en términos de salud como una salud bucal global. O sea, que la salud bucal de nuestros pacientes o la condición periodontal que ellos podrían tener realmente puede afectar la salud general de nuestros pacientes, la salud sistémica de nuestros pacientes y de la misma forma existe una asociación de la salud general con la salud bucal dental de nuestros pacientes. Para identificar cada uno de esos puntos como salud bucal global, necesitamos identificar cada uno de nuestros parámetros que pueden estar influenciando específicamente para el desarrollo de la enfermedad periodontal. Recordemos, desde el factor etiológico principal, como es el factor etiológico mitroviano, esta disbiose asociada al biofil bucodental, la salud, el biofil dental, y sobre un hospedero que es susceptible y sobre todas las características sociales que pueden estar influenciando para el desarrollo de la enfermedad. Realmente, esa debería ser nuestra visión a futuro, identificar cada una de esas variables que puede estar afectando a nuestro paciente para el desarrollo de la enfermedad. Y que, por lo tanto, si acaban teniendo una influencia en su desarrollo, deberían ser identificadas en términos de tratamiento a futuro. Para conseguir identificar cada uno de esos factores, más o menos factores sociales involucrados para el desarrollo de la enfermedad, deberíamos identificar la posible impacto o la ayuda que vamos a necesitar desde espera gubernamental o no gubernamental. O sea, la unión en términos de identificar las políticas de salud bucal para crear esas políticas de salud bucal será fundamental en términos de tener una mejora para la identificación y los posibles términos de tratamiento. para ese motivo es que, por ejemplo, el Observatorio Iberoamericano de Políticas Públicas en Salud Bucal realmente participó de este evento, tuvo una participación importante y mucha de la producción científica o los consensos asociados también están siendo difundidos por el observatorio o las mismas informaciones del observatorio pueden ser accesadas a través de este link, pero el objetivo principal del observatorio, para quien lo conoce, es una fuente compilatoria de información que proporciona experiencias de programas y políticas en salud bucal. Realmente acaba teniendo un factor y una importancia relevante para conseguir identificar cuáles son los factores asociados a la salud bucal de nuestros pacientes a nivel regional y, por lo tanto, los impactos que podría tener en el desarrollo de la enfermedad y las posibles estrategias de prevención o de promoción de la salud, sabiendo identificar en términos biológicos, en términos sociales, cómo podríamos afectar, identificar y también tener un impacto en la salud de la población general. Por último, dentro de este punto inicial sobre conocer la condición actual de la población en general, fue identificado que es súper importante o va a ser un desafío a futuro la implementación de una revisión periodontal simplificada que va no apenas identificado para aquellos que son especialistas en el área, especialistas en periodoncias, más va a necesitar un impacto importante, sea de los especialistas más de comunicación para la comunidad odontológica en general. Realmente, la educación de todos los profesionales, por ejemplo, la odontología general en términos de atención primaria de salud será fundamental. Sabemos que realizar acciones o cambiar las formas que son realizadas las diferentes estrategias para el diagnóstico, para la identificación de problemas, va a ser importante y demanda un desafío a largo plazo. Más o sin embargo, desde el punto de educación de todos nuestros colegas, ya hay un punto de impacto importante para que a futuro la implementación de esa revisión periodontal simplificada pueda ser llevada en la práctica. ¿Cómo podemos tener un impacto importante desde la educación de todos los interlocutores, de todas las asociaciones, de todos los involucrados involucrados desde la educación y diagnóstico de nuestros pacientes? ¿Dónde debería estar el foco en este punto importante en el diagnóstico y la prevención? Y es por ese motivo que podemos pasar a un punto siguiente de saber cuál es la condición de nuestros pacientes y cuáles son los desafíos en términos de prevención y de diagnóstico de la salud. Por ese motivo es que realmente uno de los principales desafíos desafíos asociados a diagnóstico ha sido durante mucho tiempo la necesidad de establecer definiciones de casos en términos de diagnóstico en salud y diagnóstico de las condiciones periodontales. Ese ha sido uno de los principales desafíos hasta hoy para conseguir consensuar, conseguir llegar a resumir la información de cuál es la condición que tienen nuestros pacientes a nivel latinoamericano. Cuando les comentaba desde un comienzo de esa dificultad o esa falta de la evidencia en términos de conocer cuál es la real condición de nuestros pacientes a nivel latinoamericano, el principal desafío que ha fundamentado o la conclusión que se ha llegado de esa falta de conocimiento es por esa falta de establecer parámetros específicos de definir los casos de salud o los casos de enfermedad de nuestros pacientes y que esos parámetros de evaluación sean repetidos a lo largo de los estudios. Un punto de luz realmente ha sido la publicación del actual sistema de clasificación de las enfermedades periodontales donde esas características de parámetros de definición de casos sea de las características de enfermedad o de las características de salud realmente esperamos que a lo largo del tiempo y las nuevas publicaciones que caractericen la condición periodontal de nuestros pacientes pueda ser más estandarizada y podamos tener una visión general de qué sucede a nivel latinoamericano principalmente en términos de inflamación periodontal y en términos ya de destrucción o sea caracterizar realmente cuál es la condición periodontal o la proporción real de pacientes que tienen periodontitis a nivel latinoamericano si ya conocemos tenemos una visión general de qué sucede o cuál es la condición de nuestros pacientes a nivel latinoamericano el siguiente punto de discusión fue la prevención o sea cuál podría ser la estrategia de prevención de las enfermedades periodontales a nivel latinoamericano ese tema fue discutido fue revisado y discutido y presentado en este consenso por el doctor Andrés Duque y revisado y moderado por el doctor Hugo Romanelli y los principales puntos de conclusión de discusión fueron los siguientes realmente cuando hablamos de términos de prevención existirían dos principales estrategias de prevención cuando hablamos en términos generales en términos de salud o de promoción de la salud o de prevención de algún problema específicamente al nivel latinoamericano que podrían ser identificados o nuestro foco principal podría ser a nivel individual o a nivel poblacional cuando hablamos a nivel individual el foco y el ejercicio práctico que tenemos como cirujano dentista o como periodoncista o como especialista en un área enfocar en el paciente realmente el protagonismo que debe tener el paciente en términos de identificar posibles problemas asociados a su salud o fundamental y los otros problemas asociados y buscar atención oportuna en el momento aporteado y su ejercicio y su función y su responsabilidad en términos de tratamiento serán súper importantes de ser identificados por los colegas una vez que los colegas consiguen identificar la necesidad y la importancia que tiene en términos de prevención y el papel que tendrá nuestro paciente en ese punto específico podremos mudar a futuro las condiciones también de salud buco dental de la población en general y en segundo lugar a nivel de población o de comunidad que nos demandará como grupo como organizaciones como parte de la sociedad o donde tengamos un impacto importante de liderazgo exigir la participación proactiva de las principales medidas o las principales entidades por ejemplo entidades a nivel gubernamental o de alguna asociación específica que va a tener un impacto en nuestra población necesitamos organizarnos necesitamos identificar cuál es la condición regional la condición nacional la condición a nivel de ciudad de país para saber cuál es la condición de nuestros pacientes y establecer estrategias que puedan ser comunicadas a las medidas o a los entes superiores y por lo tanto comenzar a tomar decisiones si realmente conocemos la salud que tiene nuestro paciente o las condiciones de enfermedad que tiene nuestro paciente podemos establecer estrategias y comunicar vamos a tener que realizar el esfuerzo de comunicar cada una de esas condiciones a nivel gubernamental para realmente establecer políticas de salud pública real otro punto superimportante en términos de prevención va a ser la identificación y la educación de todos los actores a nivel de diagnóstico y a nivel académico y a nivel clínico realmente todos los grupos sean ellos interdisciplinarios necesitan estar informados sobre cuáles son los parámetros de evaluación cuáles son las condiciones actuales que tienen nuestros pacientes y por lo tanto realizar el diagnóstico oportuno en un momento apropiado y cuáles son esos momentos apropiados generalmente en los estados iniciales de algún tipo de problema o algún tipo de enfermedad de destrucción periodontal obviamente el principal desafío que se llegó a la conclusión en el consenso fue lamentablemente la identificación de los problemas periodontales ya en estadio ya en estado de severidad bastante avanzado donde realmente la estrategia sería en el tratamiento y realmente la discusión sobre realmente el cliente periodo estrategia de tratamiento acaban levantando o llevando la discusión pero si conseguimos tener todos los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios informados educados de cómo realizar una evaluación práctica una evaluación directa de nuestros pacientes para identificar los problemas desde sus estadios iniciales realmente podemos dar un impacto a nivel general y a nivel bucodental de nuestros pacientes a nivel latinoamericano y que está relacionado no apenas a nivel periodontal sino que la asociación y las posibles consecuencias que tienen nuestros pacientes periodontales luego de realizar tratamientos sobre ese periodonto disminuido por ejemplo el desarrollo de caries radiculares principalmente el otro punto de prevención importante será nuestro desafío como cirujano dentista nuestro desafío como como especialista para divulgar o difundir todos los programas de estilo de vida saludable o sea sabemos que ese componente social y todos los componentes asociados que puedan afectar el desarrollo y la etiopatogenesis y la enfermedad periodontal necesitan ser controlados y una vez que los controlamos el impacto sobre el desarrollo de la enfermedad va a ser súper importante ¿cómo podemos realizar eso? a través de la comunicación directa de nuestro paciente ese impacto individual pero también impacto a nivel global ¿cómo podríamos realizar ese impacto global? por ejemplo una reunión científica como la que estamos realizando hoy pero también el uso de los medios de difusión global los medios de difusión tecnológico que pueden ser utilizados hoy en día y tener un impacto general e incluso incalculable en la población general el uso de los medios o de las redes sociales será súper importante para conseguir difundir con calidad y siempre con evidencia de la situación actual y de las medidas de prevención de los posibles factores o condiciones bucodentales un poco más exacerbado o un poco más severo si ya conocemos la condición la situación bucodental específicamente periodontal que tiene nuestra población en América Latina sabemos la forma de realizar los impactos o el foco principal para la prevención el otro punto de discusión fue el diagnóstico ¿cuáles son los desafíos en términos de diagnóstico? ¿cuáles son los problemas relacionados con el diagnóstico de las enfermedades periodontales? ¿cuáles fueron las posibles soluciones de ser implementadas a nivel latinoamericano? fue el tema de discusión el tema levantado y presentado por el doctor Cassiano Rossi y revisado y moderado por el doctor Vicente Aránguiz que tuvieron el objetivo principal de evaluar esas principales características asociadas a diagnóstico ¿cuáles fueron los puntos? ¿cuáles fueron los principales puntos levantados y discutidos? fue identificar que realmente nos enfrentamos un desafío que podría estar impactando la calidad específicamente de la evidencia cuando evaluamos cuál es la condición actual de nuestros pacientes a nivel latinoamericano si pensamos si existe una alta prevalencia o una baja prevalencia de alguna condición periodontal y la divergencia en algún tipo de información esa puede estar influenciada por los principales parámetros evaluados durante la evaluación de sus pacientes y el conocimiento a nivel epidemiológico realmente los diferentes tipos de herramientas utilizados en los diferentes estudios ha sido el principal método de crisis el principal desafío que ha llevado a una divergencia de los datos y realmente el estudio o la estrategia de levantar algunas medidas de evaluación a nivel epidemiológico podrían haber subentendido o subdiagnosticado muchas de las características individuales de nuestros pacientes cuando hablamos sobre las características individuales cómo debería ser realizado el diagnóstico periodontal se llegó a la conclusión que realmente ese diagnóstico periodontal debe ser realizado en un examen periodontal boca completo durante mucho tiempo estudios epidemiológicos han focalizado para identificar la condición periodontal de grandes poblaciones utilizando algunos parámetros específicos apenas parámetros de inflamación apenas parámetros de destrucción periodontal o específicamente utilizando dientes índices pero el principal desafío es que eso puede subestimar la enfermedad por lo tanto el concepto de discusión y la conclusión final fue que para realizar un diagnóstico periodontal apropiado debe ser realizado un examen periodontal boca completo utilizando todos los parámetros utilizando los parámetros establecidos en el actual sistema de clasificación que tiene una diferencia con los antiguos sistemas de clasificación que fueron implementar parámetros objetivos definiciones de casos para cada una de las condiciones periodontales enfermedades periodontales o condiciones periodontales específicas realmente debería existir algún método y ese va a ser un desafío en el futuro de tener abordajes simplificados para realizar esa evaluación boca completa de nuestros pacientes y esa evaluación va a ser un desafío para nosotros como especialistas pero también en la educación de todos los profesionales involucrados en la salud bucadental de los pacientes realmente no debería ser apenas el periodontista aquel que realiza o identifica esos parámetros asociados a enfermedad o la detección temprana de alguna característica de enfermedad realmente deberíamos educar a todos los profesionales del área odontológica incluso a otros profesionales asociados a la salud para identificar específicamente cuáles son esos parámetros para identificar un diagnóstico temprano y por lo tanto establecer de forma práctica la medida de prevención principalmente de los parámetros más asociados con enfermedades disruptivas por lo tanto ese es un desafío importante aún lo estamos escuchando desde los conceptos de epidemiológicos los conceptos de prevención y ahora para los conceptos de diagnóstico la educación y la participación de todos los entes de todos los participantes asociados a la salud podental de nuestros pacientes y por último ya hemos revisado los conceptos epidemiológicos a nivel latinoamericano los conceptos de prevención y los desafíos asociados a diagnósticos por lo tanto el último punto de discusión el último punto levantado fue específicamente los conceptos en relación a tratamiento realmente cuál sería el impacto de la carga global de las enfermedades periodontales sobre la salud y cuáles serían las opciones o cuál debería ser nuestro foco si existiría algún punto de discusión o levantado cuáles serían las opciones de tratamiento principalmente en pacientes con periodontitis con características ya de destrucción periodontal en ese punto creo que abrí disculpa aquí abrí el chat en el punto de tratamiento realmente nuevamente necesitamos comunicar necesitamos favorecer la comunicación entre los profesionales de la dentológica y también profesionales del área médica o los los colegas asociados a la preocupación de la salud general de nuestros pacientes ¿por qué? porque el concepto actual la evidencia está llamando la atención de la relación que existe entre diferentes enfermedades sistémicas y la condición bucodental en nuestros pacientes específicamente la condición periodontal en nuestros pacientes y la posible asociación para el control también de enfermedades sistémicas por lo tanto el diagnóstico precoz o las características asociadas con alguna condición para llevar a un diagnóstico oportuno en tus pacientes puede ser realizado de forma apropiada y educada por el profesional odontológico en general debería ser ese el desafío pero también llamará la atención de todos los actores asociados con la salud de los pacientes por lo tanto se deben levantar estrategias asociadas principalmente con la comunicación y la educación de todos los profesionales del área de la salud ¿cuáles son esos principales desafíos? por ejemplo generar directrices clínicas o alguna especie de guía clínica para conseguir comunicar esa información o cuáles serían los puntos claves asociados con el diagnóstico el tratamiento y el cuidado de ese tipo de pacientes principalmente y lo evaluamos desde los conceptos iniciales de prevención los conceptos iniciales de diagnóstico o conceptos epidemiológicos que la identificación de factores sociales o las características para identificar a un pedero susceptible serían súper importantes el conocimiento actual nos lleva a identificar parámetros claros de saber por ejemplo cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad periodontal específicamente su versión destructiva su versión asociada a la destrucción periodontal como la periodontitis como son los pacientes con diabetes o los pacientes fumadores por lo tanto la identificación de esos factores y el control de esos factores será fundamental para tener un éxito asociado al tratamiento pero los principales puntos de preocupación en términos de tratamiento va a ser la comunicación de todos los actores asociados al cuidado ontológico y también la educación de todos los profesionales de la salud existe un concepto importante y la tendencia a pensar de que el éxito de los tratamientos periodontales principalmente el foco que va a tener el tratamiento periodontal no mecánico tratamiento mecánico no quirúrgico asociado con tratamiento periodontal quirúrgico va a llevar a una mejora realmente de su objetivo y llevar al paciente a características de salud pero esas características las hemos evaluado durante mucho tiempo en base a parámetros biológicos esos parámetros biológicos determinan si el paciente realmente tiene una disminución de las características de inflamación evita la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo y tener la peor consecuencia que es llevar a la pérdida de algún elemento dentario esas características han sido durante mucho tiempo evaluadas por profesionales odontológicos o especialistas asociados a periodontia pero la tendencia actual es también evaluar que muchos de esos parámetros también pueden ser evaluados por el propio paciente realmente existe la tendencia actual a pensar de que la percepción de los pacientes asociados al diagnóstico y al tratamiento de las diferentes enfermedades va a ser súper importante ¿por qué? porque hemos dicho la importancia que va a tener el factor paciente y el empoderamiento del paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento por ese motivo que diferentes herramientas están siendo utilizadas para evaluar cuál es el impacto de la salud bucodental de los pacientes o del impacto que va a tener diferentes formas de tratamiento en la salud general de aquel paciente o incluso en la calidad de vida de los pacientes por lo tanto algunas herramientas están siendo publicadas principalmente aquí asociadas a los PROMS o aquellas medidas de resultado evaluadas por los pacientes que han sido lideradas principalmente asociadas a tratamientos estéticos pero la tendencia actual es también evaluar o siendo utilizada en otros parámetros o en otras formas de tratamiento principalmente como en el caso de la enfermedad preontal asociado a algún tipo de infección otro punto importante a identificar es que nuestro foco en el tratamiento periodontal ha sido el control y continúa siendo el control del biofilm mental como factor ideológico principal para el desarrollo de esta enfermedad el buen control del biofilm por parte del paciente y un programa regular de mantenimiento realizado de forma profesional y por parte del paciente sin embargo es súper importante entender que muchas veces el tratamiento mecánico principalmente en un perfil de pacientes con periodontitis severa no va a ser suficiente para conseguir los objetivos realmente clínicos que es una traducción de generar una verdadera rebiosis microbiológica que tiene los pacientes afectados o llevar una rebiosis de esa rebiosis que tiene la boca de los pacientes afectados por periodontitis en ese caso principalmente en el grupo de pacientes con periodontitis severa y que se han investigado diferentes adjuntos o diferentes coadyuantes al tratamiento periodontal mecánico como el uso de antibiótico sistémico como el uso de probiótico como el uso de algún tipo de laser o el uso de algún tipo de modulador de los pederos para conseguir resultados favorables en esos pacientes dentro de ello el que ha generado mayor tipo de evidencia ha sido el uso de antibiótico sistémico principalmente el uso de anoxicilina metronidazol en el grupo de pacientes con periodontitis severa otro punto importante es la identificación de los de los dientes que han llevado mucho factor de destrucción a lo largo del tiempo y que nos puede llevar a la toma de decisiones asociadas a la identificación de dientes perdidos realmente es un punto súper crítico súper crítico para los profesionales para los profesionales especialistas en el área de periodoncia de identificar o decidir tomar la decisión alguna vez subjetiva o objetiva de cuando considerar un diente perdido realmente el foco y el gran objetivo del profesional asociado al área odontológica o de la experiencia en sí va a ser la tendencia de preservar dientes preservar dientes con un buen sentido objetivo de evaluación de considerar los diferentes parámetros por ejemplo la cantidad de sustento que tiene ese paciente que tiene aquel diente que estamos sospechas que va a ser considerado un diente perdido o de la misma forma la difusión o el impacto que va a tener ese diente en el tratamiento rehabilitador completo del paciente entonces realmente los dientes considerados perdidos muchas veces ellos son extraídos durante la fase activa del tratamiento preontal y el resto de los dientes que permanecen en la boca de nuestros pacientes deberían permanecer y nuestra tendencia nuestro esfuerzo debería ser para la preservación de la mayor cantidad de dientes en nuestros pacientes porque sabemos que eso tiene un impacto en la calidad de vida y en el impacto general de la salud del paciente como conceptos finales cuáles son los mensajes claves asociados con toda la participación con toda la revisión de la literatura los puntos de discusión y el evento realizado en 2019 debe existir una alianza entre nosotros profesionales del área de la salud con los diferentes actores a nivel social o sea necesitamos educar a los diferentes profesionales o actores en el ámbito odontológico actores profesionales del área de la salud en general y comunicar de la salud odontal de nuestros pacientes la salud odontal de nuestros pacientes a nivel gubernamental si realmente queremos generar políticas de salud educal necesitamos de la difusión y necesitamos concientizar a los diferentes actores muchas veces el conocimiento va a estar focalizado en aquel grupo especialista pero realmente el grupo especialista va a tratar y realmente ese desafío que sucede en la práctica clínica que va a llegar a ese grupo de pacientes ya con un estado de periodontitis severa y la identificación de todos los profesionales del área de la salud principalmente aquel odontólogo odontólogo general que va a identificar o tratar un volumen o diagnosticar un volumen de pacientes mayores un volumen de pacientes mucho más fluido y que puede identificar de forma temprana las características o formas de periodontitis menos severa o con características más leves otro punto importante va a ser la difusión del empoderamiento del paciente en términos de diagnóstico en términos de prevención y obviamente en términos de tratamiento necesitamos generar ese cambio de conducta en los pacientes muchas veces es de conocimiento general es súper claro en el ámbito de periodoncia en el tratamiento periodontal de los pacientes pero necesitamos pasar esa información y la importancia que tiene para nuestros pacientes y para otros profesionales del área de la salud principalmente el odontólogo general deja tiempo por ejemplo para el diagnóstico y para la prevención de las enfermedades periodontales la promoción y la indicación de los diferentes productos que vamos a indicar para nuestros pacientes siempre tienen que tener eficiencia clínica comprobada hasta ahora todos los métodos utilizados a través o focalizados para el control mecánico del biofilm realmente tienen esa evidencia comprobada en algún tipo específico de paciente podemos cambiar esa indicación pero el foco principal va a ser siempre indicar para nuestro paciente aquel tipo de tratamiento o aquel tipo de elemento de salud o aquel tipo de elemento para llevar a una prevención de las diferentes enfermedades triunfales con eficacia comprobada y va a estar relacionado desde los elementos de salud los elementos de control del biofilm como también la promoción y puede ser un concepto nuevo pero necesitamos instaurar los diferentes estilos de vida saludable en nuestros pacientes puede ser que vamos a necesitar ese ejemplo de nuestras vidas también y pasar esa información para nuestros pacientes principalmente aquellos que tienen enfermedades sistémicas asociadas pero también aquellos que no tienen enfermedades sistémicas asociadas pero que va a llevar una prevención de alguna condición sistémica otro punto importante fueron los desafíos asociados al diagnóstico durante mucho tiempo entonces no pensemos que es tan solo un problema nuestro pero los problemas asociados al diagnóstico fueron identificados y discutidos durante el consenso necesitamos dar la importancia a un diagnóstico periodontal oportuno para conocer las diferentes condiciones de nuestros pacientes pero muchas veces ese diagnóstico oportuno puede haber estado influenciado por la falta de parámetros objetivos de evaluación y realmente ahora durante todo ese periodo de evaluación o durante la implementación del actual sistema de clasificación y parámetros por ejemplo como definiciones de casos nos van a permitir implementar esos parámetros objetivos tanto en términos de definición de salud como en algunas características específicas asociadas a enfermedad sin embargo obviamente la evaluación específica del paciente para llegar a un diagnóstico apropiado tiene que ser boga completa realizando el periodontograma completo con todas las características que conocemos también va a ser súper importante identificar que conseguir salud en nuestros pacientes después del tratamiento va a estar influenciado en conocer una salud integral completa del paciente realmente aun cuando pueda afectar las condiciones periodontales existe una comunicación directa con la condición sistémica que el paciente va a tener y si estamos promoviendo salud estamos teniendo actitudes de prevención de algún problema específico todos los actores asociados a la salud buco dental de nuestros pacientes serán importantes especial atención o especial mención se dio para la higienista o higienistas dentales que pueden tener una actitud proactiva una vez que ellos son educados una vez que también conocen de la importancia del diagnóstico y del tratamiento como un asesor importante para tener un rol tradicional de diagnóstico no de diagnóstico porque va a depender del profesional pero si de esa prevención o promoción de la salud como puntos finales le había mencionado que es súper importante que el diagnóstico saber y llegar a la conclusión que el diagnóstico apropiado y rutinario de las condiciones periodontales debe ser el examen periodontal boca completa y eso disminuye el riesgo de un diagnóstico equivocado en los pacientes muchas veces podría haber sido realizado la evaluación apenas de algunos dientes en particulares o utilizando parámetros de evaluación que no son completos y eso podría haber subestimado muchos de los diagnósticos realizados hasta hoy y realmente el paciente solamente va a volver para evaluación cuando el día tiene alguna condición periodontal ya más avanzada y todos los actores necesitan ser participantes claves o todos son participantes claves para ese proceso de diagnóstico y de promoción en términos ya de tratamiento el foco continúa siendo el control mecánico del biofilm a través de su versión ya tradicional de sacudio de biofilm o realizar tratamientos periodontales profesionales y identificar que ese es el tratamiento godestandar el tratamiento básico para tratar pacientes con enfermedad periodontal sin embargo en condiciones periodontales principalmente en periodontitis en sus estadios tres o cuatro o en condiciones periodontales severas muchas veces el tratamiento periodontal mecánico tradicional no va a ser suficiente para llevar un paciente a un estado de salud luego del tratamiento por ese motivo es que se han pensado o se están estudiando diferentes coayudantes asociados a ese tratamiento mecánico como el uso de diferentes agentes químicos o algún uso de tecnología reciente para conseguir llevar ese proceso de biose para un proceso de rediosis finalmente realmente además de todos los conocimientos y de toda la evaluación periodontal biológica clásica que hemos realizado como especialistas o los profesionales o los generales han realizado en ayuda en educación utilizando parámetros biológicos por ejemplo posibilidad de sondaje nivel clínico de inserción sangraba sondaje entre otros continúan siendo parámetros importantes para identificar un antes y un después considerando el tratamiento del paciente sin embargo la tendencia actual es identificar también la percepción que tiene el paciente en términos de parámetros objetivos o sea el paciente está realmente consciente de que fue realizado un tratamiento periodontal de que los problemas asociados a esa a esa enfermedad infecto-inflamatoria fue controlada y el impacto que va a tener en su calidad de vida o en su posición sistémica general todos esos conocimientos tienen que tener o todo el foco en el tratamiento o la discusión que vamos a tener en términos de eficacia o eficiencia de alguna forma de tratamiento periodontal asociada al tratamiento mecánico siempre serán en pro de preservar la mayor cantidad de dientes en su paciente que tenga un pronóstico que realmente es para reservar esos dientes en la boca de nuestros pacientes y que por lo tanto también tiene una función en el proceso de rehabilitación completa esas fueron las principales conclusiones asociadas al proceso de difusión del consenso en periodontia realizado antes del 2009 y como una de las estrategias asociadas a la difusión de las principales conclusiones o la del consenso o de las conclusiones que puede impactar a la población es que la hoja en asociación con la Federación Iberoamericana de Periodontia en asociación con la Sociedad de Periodontia de Chile acabó difundiendo las guías de recomendación periodontaria realizadas por la Federación Europea de Periodontia en asociación con ORCA para conseguir impactar diferentes actores asociadas al cuidado de salud de los pacientes realmente estas guías de recomendación periodontaria fueron realizadas como les comentaba por la Federación Europea por ORCA pero obviamente a un nivel regional y con algunos pacientes con alguna limitación asociado a los idiomas pero esta iniciativa de la hoja que realmente traje para ustedes conocerla y que ha sido difundida efectivamente por la Sociedad de Periodontia de Chile acabó publicando diferentes guías a través de un método didáctico y pensando la evidencia para diferentes entes y diferentes actores involucrados en la salud de la población general de América Latina estas guías ya están en su versión en español fueron difundidas para los participantes de la Sociedad de Periodontia de Chile pueden ser difundidas para la población general y tienen el objetivo de dar a conocer a los diferentes participantes los diferentes entidades cuál es el impacto cuáles serían las guías cuál sería la recomendación en términos de diagnóstico en términos de prevención y algunas opciones de tratamiento para la población que tiene algún problema periodontal o problema de cáncer son cuatro guías específicas que tienen el objetivo de llevar esa información para el equipo de salud gubernamental habíamos dicho que uno de los desafíos que fueron levantados en el consenso fue comunicar a los diferentes participantes que cuidan de la salud oral de nuestros pacientes cómo podemos realizar eso de forma didáctica por ejemplo a través de esta guía de recomendación de las condiciones para todos los profesionales que cuidan de la salud oral de nuestros pacientes de la misma forma si vamos a impactar todos los profesionales no solamente aquellos especialistas podemos utilizar las guías para profesionales de la salud que no trabajan directamente por la salud dental de nuestros pacientes más son profesionales del área de la salud conociendo ahora que esa enfermedad periodontal puede tener una relación importante con la condición sistémica o de forma inversa necesitamos que todos los actores estén informados de esa condición por lo tanto para eso podemos utilizar esa guía de recomendación de las condiciones periodontales o condiciones de caries para profesionales de la salud que no trabajan directamente con la salud oral de nuestros pacientes otro punto importante ha sido la creación del conocimiento establecer o levantar el conocimiento de la salud periodontal de nuestros pacientes de la condición periodontal o de las principales infecciones en la boca de nuestros pacientes por tanto existen incluso recomendaciones para investigadores que intentan focalizar en cuáles son las principales preguntas levantadas que han sido respondidas y que necesitan ser respondidas a lo largo de la literatura y por último no menos importante al contrario que tiene un impacto general en nuestras medidas o la preocupación general es informar a nuestros pacientes sobre cuál es su condición y la forma de prevenir cualquier tipo de infección en su boca por lo tanto existiría también esa recomendación para la población general que tiene un impacto importante porque tiene una forma didáctica clara de presentar las informaciones que pueden ser entendidas por toda la población por tanto en ese punto es súper importante que podemos utilizar todo tipo de informaciones de forma clara para diferentes entidades de la población finalmente de forma de conclusión me gustaría invitarlos a ver este video que es un video resumen del consenso realizado durante el año el 30 de enero del 2019 este consenso de evaluación de las condiciones periodontales a nivel latinoamericano y que fueron discutidas todo lo que hemos levantado hoy que fue nuestro objetivo de traerla y darla a conocer y cuáles fueron las principales conclusiones vean ahora para que puedan sentir realmente cuál fue el impacto y cómo fue llevado a cabo este evento entonces les presento el siguiente video apos un largo periodo de preparación llegamos al día do nuestro consenso me apos un largo periodo de preparación llegamos al día do nuestro consenso me en nos conseguimos reunir 18 países de iberoamérica para discutir o tema de la doenza peli odontal y su impacto en la salud general de la población en América Latina de la población de otros dos de la población que todos estudian y y de la población y el de la población tiene un impacto en la población en la vida de la población es un oportunidad de aguantar todos los posible en la cantidad de consenso lo que tenemos en la para para abordar enfermedades perinomales, enfermedades perinomales. El enfoque regional es absolutamente fundamental para diseñar e implementar medidas preventivas. A gente consiga coletivamente pensar, elaborar, estudar práticas de vigilância, de proteção à saúde, focando na doença periodontal. Agora, pacientes que eram diabéticos e perinomales tinham significativamente mais dias no hospital. A gente pode seleccionar nossas atividades para o futuro. No final do dia, a ideia é que nós tenhamos um consenso de importância do nosso encontro. A gente pode seleccionar nosso encontro. Tanto nacionales aqui de Brasil como de América Latina, Hemos adquirido um compromisso e um chamado a ação. Ação! 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 Existe un desafío importante a nivel latinoamericano de conocer la condición final, la condición actual de nuestros pacientes y por lo tanto el llamado a la acción y trabajar en conjunto. Les quiero agradecer la oportunidad de poder estar hoy con ustedes, de difundir este consenso que ha significado de tan importancia para cada uno de los actores de la hoja, de cada una de las asociaciones a nivel latinoamericano y el desafío ahora está en nuestras manos. El llamado a la acción, el llamado al trabajo en conjunto entró del conocimiento de nuestros pacientes, de saber que todos los actores son importantes desde el trinco general, desde el especialista, desde los investigadores, los académicos, la formación de nuestros próximos especialistas. Cada uno de nosotros somos puntos importantes para la discusión y el cuidado de la salud de la genética. Elizabeth, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por este tiempo de difusión del conocimiento. Belén, muchas gracias a ti, te felicitamos como odontóloga, mujer chilena, muchas gracias por tu presentación, te felicitamos por la carrera que estás desarrollando en pro de toda la salud de nuestros pacientes, agradecemos a la hoja y a Colgate la oportunidad de escucharte y del trabajo que se ha realizado y efectivamente la Sociedad de Periodoncia de Chile ha tomado ese llamado a la acción y estamos trabajando ya desde hace cuatro años hacia nuestros pacientes. Es una deuda que pensamos que las sociedades científicas tienen con los pacientes el vincularnos con ellos, llegar con el mensaje para mejorar su educación, para empoderarlos en su autocuidado, para contarles que la salud oral está efectivamente vinculada con el resto del cuerpo, con los otros sistemas y que se puede prevenir. Nosotros estamos trabajando fuertemente en ello, este es el cuarto año en el que vamos a desarrollar la Semana de la Salud de la Encía, iniciativa que partió en Europa con la Federación Europea, luego pasó a la Sociedad Española, desde ahí llegó a la Federación Ibero-Panamericana y nosotros las hemos hecho nuestras con mucha energía, estamos trabajando fuertemente en eso, buscando estrategias para llegar a la comunidad, nos hemos relacionado con las universidades porque no hay forma que una sociedad científica con un directorio de 10 personas pueda multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar la información, es algo imposible. Por eso nos hemos abierto a las universidades, tenemos un grupo de trabajo amplio con todas las universidades que tienen posgrados en periodoncias y también hemos tratado de contactar con los organismos de salud, consultorio, con todo tipo de organización que convoque pacientes, por ejemplo la Asociación de Diabéticos de Chile y estamos trabajando con ellos para, bueno, anteriormente salir a la comunidad, antes de la era prepandémica, salíamos a la comunidad a lanzar este mensaje, hacíamos concursos entre los alumnos y ha ido creciendo esta organización y el año pasado la hicimos online, lo que tuvo cosas malas, por supuesto, pero también tuvo cosas buenas porque nos permitió empoderarnos en las redes, que es muy importante. Yo dejo la invitación hecha a todos los que están acá, que pueden, en el chat les vamos a dejar el hashtag con el que estamos trabajando para que se sumen a la Semana de la Encida, que será en mayo, que es una manera de contactar a nuestros pacientes, de contarles, de ayudarlos, de apoyarlos, porque es la única manera de utilizar los medios para lograr esto, no hay otro camino más que hablarlo y hablarlo y que puedan los pacientes irse enterando de esto. La Sociedad de Peridencia de Chile también instaló un símbolo que es un lazo, que es rosa y blanco, que tiene que ver con la saludable unión que debe existir entre la encía y el diente. Ese es el símbolo de la campaña en Chile y anteriormente, cuando la era prepandemia, nosotros salíamos a la calle a repartir este lazo con folletos de educación. Pero obviamente, un paréntesis operativo, que ya el próximo año vamos a retomar el contacto directo con los pacientes. Eso te quería contar, que hemos tomado el llamado a la acción y que estamos efectivamente trabajando en ello. Por el chat, el que quiera más información nos puede preguntar, le contamos cómo lo vamos a hacer este año. Es una manera concreta de ir más allá de la idea y ejecutarla. Así que de nuevo, muchas gracias Belén. Vamos a tener en este minuto 15 minutos de recreo para un cafecito, para estirar las piernas, relajarnos un ratito, y en 15 minutos justo regresamos para escuchar al doctor Jorge Gamonari. Espero que estemos todos recuperados para continuar esta interesante e intensa mañana. Toca entonces ahora presentar al doctor Jorge Gamonari Aravena, muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros. El doctor Gamonari es profesor titular de la Facultad de Antología de la Universidad de Chile, es director del Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales, CBO, es editor de la revista Piro, que ahora se llama IJOY, que es la revista que reúne cinco sociedades científicas de Chile, la Sociedad de Odontopediatría, la Sociedad de Ortodoncia, la Sociedad de Periodoncia, la Sociedad de Prótesis y la Sociedad de Implantes, y además es el órgano científico de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, el órgano de divulgación científica. El doctor Gamonari es el editor de esta revista. Es además presidente de la Comisión de Investigación de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, FIP. Y, por supuesto, el doctor Gamonari es socioactivo de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Doctor Gamonari, para la Sociedad de Periodoncia es un honor y una alegría verlo el día de hoy, compartir con usted, que nos cuente de su trabajo. Y nada, le dejamos la pantalla, los micrófonos, todo. Le pedimos a toda la audiencia que por favor se silencie y ojalá apague su cámara para que tengamos todos los focos puestos en nuestro profesor. ¿Ya? Bienvenido, doctor. Ah, y las preguntas las van dejando en el chat. Terminando, el doctor Gamonari las vamos a revisar. Perfecto. Allá vamos entonces. Ok, muy buenos días. Muchas gracias, Eli, por la presentación y sobre todo eso de los focos hemos puesto en usted. Voy a compartir pantalla. Bien, espero que... Está bien, ¿cierto? No sé si hay algún inconveniente, por favor me avisa. Sí, por supuesto, por supuesto. Le avisamos, doctor. No se preocupe. Ok. Bien, muchas gracias por la presentación y agradezco a La Hoja y a Colgate y a la Sociedad de Periodoncia por invitarme. Antes de empezar quiero saludar a todos quienes hacen posible esta jornada, a todos los que están presentes hoy día, los que viven en Chile, los residentes en Chile, además también a todos los que están fuera de Chile acompañándonos esta mañana de sábado, aquí por lo menos como dijo Eli al principio, en cuarentena. Lo que yo voy a presentar es la salud oral en todas las políticas y específicamente de dos programas. Uno es el programa de salud cardiovascular y el examen dental preventivo en personas mayores. Y los temas que quiero presentar tienen que ver, bueno, con este examen dental preventivo de personas mayores que hemos denominado EDEPAN, actividad respecto al programa de salud cardiovascular, la cobertura universal en salud oral. Quiero hablar un poco de aquello. una propuesta de la ONU que tiene que ver con el deseo y el envejecimiento saludable y otros aportes, dentro de los otros aportes. Quiero mencionar el primer congreso de políticas públicas en salud oral que hicimos el año pasado e intentar algunas conclusiones. Antes de empezar, quiero mencionarles que tengo dos conflictos de interés. Uno de ellos tiene que ver con el examen dental preventivo del adulto mayor que lo pudimos desarrollar gracias al que nos adjudicamos un proyecto FONDEF. Y esto empezó en diciembre del 2018 y terminó diciembre del 2020. Y que estos proyectos FONDEF requieren de que participe una empresa asociada y que haga un aporte pecuniario o no pecuniario. Y quiero decir entonces que mi primer conflicto de interés es que una empresa asociada estuvo con nosotros en ese proyecto y es Colgate. Quiero además agradecer a Lidia Ferreira el apoyo que tuvimos y a todo su equipo en el desarrollo de este proyecto. Y el otro conflicto de interés que tengo, ya lo mencionó Eli, que soy socio de la Sociedad de Periodo 11, que son los dos conflictos de interés que tengo con esta presentación. Eso no es ningún conflicto, doctor Gamonal, disculpe. Ok. Pero bueno, igual es bueno mencionarlo. Esa vez es como de rigor que uno diga respecto a alguna cosa puntual que está hablando, diciendo cómo lo conflictúa. Y eso me refiero a que muchas de las acciones políticas que se están tomando en el mundo y específicamente en Chile, los políticos no mencionan sus conflictos. Y sobre todo ahora que el presidente nuestro de la República está ahí mencionado con respecto a intereses, con respecto a un casino. Entonces yo creo que es bueno que uno diga antes de hablar cómo se involucra con la presentación. Recuerde que la Sociedad de Periodo 11 es una sociedad científica sin fines de lucro, dentro de la salud de todos los chilenos. Así que eso. Ok. Tuvimos muchos años, varias universidades en Chile sin fines de lucro y después vimos que lo que más hacían era lucrar. Bien, no entremos en esa discusión, lo dejamos para la discusión después en la mesa redonda. Nosotros hemos tratado en la facultad y en el centro al cual yo pertenezco, que mencionaba a él y que es el Centro de Epidemiología y Vigilancia de la Enfermedad Oral, que está acá bajo el CDO, intentar colocar la salud oral en todas las políticas. Por eso estos dos figuritas que no tienen boca. Entonces yo creo que Chile tiene, y en general varios países de América Latina tienen muy buenas políticas de salud, sin embargo, a veces esas políticas de salud no incorporan la salud oral. Nosotros hemos tratado de enfocarnos en dos, uno es el programa de salud cardiovascular y otro es el EMPAN. El EMPAN es el examen médico preventivo del adulto mayor. Y ese examen médico preventivo del adulto mayor que determina la funcionalidad de la persona mayor, no determina la boca. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que uno diga que es funcional si al paciente le faltan los 32 dientes? O sea, ¿cómo puede no asociarse la funcionalidad oral con la funcionalidad del resto del cuerpo? Y es por esa razón que hemos propuesto al menos estos dos tipos de estudio. Uno es fortalecer el programa salud cardiovascular con el manejo de la enfermedad periodontal adoptando el modelo de atención de cuidado de pacientes crónicos. Y el segundo es el examen dental preventivo del adulto mayor con control de riesgo y de las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, mejorando la calidad del adulto mayor. Porque creemos que si somos capaces de desarrollar bien estos estudios, podemos entonces orientar a lo mejor las decisiones de las autoridades y del equipo de salud para que en el programa salud cardiovascular se incorpore la atención periodontal y el examen médico preventivo del adulto mayor incorpore el examen dental preventivo del adulto mayor. Esos son los dos queridos centrales en estas dos políticas. Respecto al examen dental preventivo del adulto mayor, nosotros, como yo les contaba, presentamos un proyecto FONDEF y nos adjudicamos a este proyecto en diciembre del 2018. Y lo que queríamos era el desarrollo de este examen y validarlo. Para luego, ojalá ahora en el 2021, lo más probable que en agosto, tengamos que presentar entonces este proyecto a la segunda etapa, que tendrá que ser la implementación de este examen. Y obviamente, ojalá acompañado de una determinación del impacto económico, que significará la implementación del examen. Entonces lo que teníamos que definir primero eran los tipos de patologías que íbamos a incluir. Y para eso hicimos entonces una revisión bibliográfica. Y después de terminar los tipos de patologías e incluir, había que determinar el diagnóstico de esa patología. Entonces quedó incluido, obviamente, caries, lesiones de la mucosa oral, la funcionalidad masticatoria y enfermedad periodontal. Y junto con la determinación de la patología y el cómo diagnosticar la patología, establecer severidad y riesgo de aquello, para que uno pudiera al final tener como una determinación en los pacientes de alto riesgo, menos riesgo, mayor riesgo, en función de la severidad de la atención y el tipo de patología, asociada, obviamente, a la condición sistémica del paciente. Y eso con la canasta prestaciones. Es decir, para esta condición epidemiológica que hemos incorporado a nuestro examen dental preventivo del adulto mayor, con esta severidad y este riesgo, ¿qué tipo de tratamiento odontológico y cuánto vale o qué costo tendría ese tratamiento odontológico? Y eso también entonces con la validación. Es decir, este examen que usted ha creado, o que ustedes han creado, bueno, valídelo. Entonces la idea también era validarlo. Y en eso, por cierto, nos ha acompañado mucha gente de la facultad, muchos integrantes de la sociedad y de la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile. Franco, Alicia, Camila, Iris, Ale, Gisela, Mauro, y obviamente dos estudiantes de pregrado, y nuestros dos técnicos que son Leslie y Carola. Y este examen terminó con una reunión que la pudimos hacer antes de la pandemia, pero durante el estallido en noviembre del 2019, que es la foto que está acá abajo a la derecha, donde al final hicimos un taller de consenso con los distintos expertos que participaron en el diseño del taller para consensuar no solamente con expertos, sino también con odontólogos de atención primaria de salud y con odontólogos que trabajan en los servicios de salud como en el rol de encargados odontológicos. Tuvimos estudiantes pregrado en el desarrollo de este trabajo, y uno de ellos es, bueno, ya no es estudiante, es un flamante colega, que es Gonzalo. Y Gonzalo, por tanto, presentó en la reunión de la IADR el año pasado en Chile, el desarrollo de este examen, que al final lo que usamos fue una metodología DELFI. Para el desarrollo del examen, y entonces saturar el concepto, tener definido el tipo de odontología, definido el tipo de diagnóstico, y después lo que hicimos con Franco y Jimena, y el resto del equipo fue aliar el examen. El producto, entonces, es que tenemos hoy día un manual de este examen dental preventivo del adulto mayor, y una ficha clínica de este examen dental preventivo del adulto mayor, que está validado, y lo que corresponde ahora, entonces, sería implementarlo. Y para eso, entonces, que tenemos, lo más probable es que presentar de nuevo esta implementación y el impacto económico en el concurso FONDEF de agosto de este año, y si la suerte nos acompaña, podríamos, entonces, por el desarrollo de la implementación, a tener un examen clínico, o sea, un examen aleatorio controlado, y un estudio costo efectivo para determinar el impacto económico. Pero, obviamente, que, ojalá Colgate nos acompañe de nuevo, porque estos tipos de exámenes, este tipo de proyectos, perdón, requiere de que hayan empresas asociadas que aporten, con lo menos con el 15%, del total del financiamiento del proyecto. A lo que más uno puede postular con este tipo de proyectos, son a 200 millones de pesos por dos años, entonces, el 15% de 200 millones de pesos, en forma pecuniaria, así en moneda efectiva, o no pecuniaria, validando algo, participe en dos empresas asociadas. Y esperamos, entonces, que Colgate nos acompañe de nuevo en esta oportunidad, y, obviamente, nos falta otra empresa que tenemos que buscar de aquí a agosto del 2021. Y lo otro que empezamos a desarrollar, en el, nosotros estamos instalados en el Cefán Stigert, el Cefán Doctor Stigert, que está en la Municipalidad de Cerro Navia. Ustedes ven en la foto aquí, una clínica dental móvil, esta clínica dental móvil la compramos en partes iguales, entre aportes de la Facultad de Ontología, de la Universidad de Chile y de Colgate. Y esta clínica dental la instalamos en el estacionamiento, en el patio del Cefán. Y, obviamente, entonces, del listado de pacientes que tiene el programa Salud Cardiovascular, y del listado de pacientes que están en el examen médico preventivo del adulto mayor, llamamos y los atendemos en esta clínica móvil. Aquí hay una paciente ingresando a la clínica, y un estudiante de peregrado, Andrés Zarado, que esperemos de próximo a su examen para que también sea ya también recibido. Este programa Salud Cardiovascular es un excelente programa que existe en Chile, que señala que si uno tiene más de 18 años, es diabético, hipertenso, dislipidémico, fuma y obeso, entra al programa. Y, en primer lugar, entonces hay toda una compensación con ejercicio, con control de dieta, y si no, con medicamentos, y después hay un seguimiento del paciente. Sin embargo, como yo les comentaba, con anterioridad no tiene tratamiento periodontal, entonces lo que hicimos fue del listado de pacientes del programa Salud Cardiovascular, lo empezamos a llamar, obviamente que esto está, el proyecto autorizado por el Comité Ética y Científico del Servicio de Salud Metropolitana Occidente, y le decíamos al paciente, mire, usted está dentro del programa, y por tanto le ofrecemos atención periodontal, esto es gratuito, lo financiamos con el proyecto y con aportes de las empresas privadas, ya les conté, y de la facultad. Y entonces teníamos el ingreso de pacientes, y ya estábamos haciendo el análisis a los tres meses, y a los seis meses, ya llevábamos seis meses de inicio del proyecto, con pacientes ya once en esa oportunidad que habían terminado, o sea que ya llevaban seis meses de seguimiento. Así que ya estábamos con el desarrollo de nuestra población de estudio, la distribución en general, el promedio de 20 en boca, el promedio de pacientes con la hemoglobina glicosilada, teníamos pacientes de un mínimo de 7 y un máximo de 12,8 en el intervalo del desarrollo del proyecto, ya estábamos entonces evaluando el resultado del tratamiento y ver cómo iba cambiando el valor de la hemoglobina cuando llegó marzo del 2020. Cuando digo marzo del 2020, bueno, llegó la pandemia, y obviamente entonces que hubo que suspender la actividad, y no pudimos seguir con este proyecto de programa de salud cardiovascular, y sí lo que seguimos fue el control de los pacientes que teníamos en el proyecto Fondes, porque ahí lo que hicimos fue tomar una muestra muy pequeña, una muestra piloto, para poder entonces en esos pacientes validar el examen dental preventivo del adulto mayor. Sin embargo, ¿qué hicimos? Bueno, como todos los presentes, nos dejamos a los pacientes votados, sino que instauramos una forma de tener contacto con ellos, hicimos, hicimos, bueno, no hicimos, lo hizo Leslie con Carola, llamar a los pacientes, lo llamaban cada dos o tres semanas, y en el periodo entre marzo y septiembre, porque reiniciamos la actividad clínica el 12 de septiembre, no en la clínica dental móvil, porque era difícil instalarla en aquel lugar, sino que en el CEFAN Stigge, y con el aporte de la directora del CEFAN y de un colega que trabaja ahí, que es Claudio Suazo, nos facilitaron un box, una unidad dental el día sábado, entonces trabajábamos el día sábado y reiniciamos la actividad de tratamiento el 12 de septiembre. Pero lo que aprovechamos de hacer fue entonces determinar cuál es el impacto de la no atención en estos pacientes. Y ustedes pueden ver aquí que lamentablemente del total de pacientes, cuatro pacientes fallecieron por COVID-19 y obviamente los pacientes que fueron terminados el tratamiento antes de que iniciáramos la pandemia, la calidad de vida se mantuvo. Obviamente en aquellos pacientes que no fueron atendidos hubo un empeoramiento de la calidad de vida. Esto lo presentamos en la reunión de la AFIP del año pasado el impacto de la pandemia en calidad de vida de pacientes con periodo antítico y lo presentó nuestra TENS, la Carolina Galaz que hizo esa presentación. Quiero contarles una buena noticia, llevamos mucho tiempo intentando instalarlo en el Cefanestiger para no depender que nos faciliten la clínica dental móvil y del estacionamiento, sino que con acuerdos con la municipalidad, específicamente con el alcalde. Estamos ya próximos y este es el último esquema que nos llegó ayer a la instalación de dos unidades dentales al interior del Cefan con una pequeña sala de reuniones para no tener que quitarle box o unidades a los profesionales que están trabajando en función de los típicos programas que tenemos en la atención primaria de salud, sino que aquí entonces colocar otras actividades obviamente que contribuyan a las actividades propias de la odontología en el Cefan y en el municipio, pero que permitan entonces el mejor desarrollo de otras cosas que no sean las propias que tengan que hacer con los programas que el Estado chileno tiene. Así que esto es una buena noticia porque ya pronto podríamos estar aquí entonces jornada completa de lunes a viernes o hasta el sábado y no solamente depender de la clínica algunos días de la semana o el sábado para instalarnos. Obviamente que aquí vamos todos los que trabajamos en el CDO y en la facultad y estudiantes de pregrado para intentar entonces tener aquí estas diez jornadas trabajando en la semana y contribuir a los proyectos que vamos a ejecutar. Y una cosa de interés que apareció en el programa de salud cardioscular porque cuando hicimos el inicio del programa era explicarle a todos los médicos qué se trataba por qué íbamos a atender pacientes del programa de salud cardioscular y para eso era importante el apoyo de los médicos encargados del programa de salud cardioscular. Sin embargo, hay una queja de los médicos respecto a que decían que oye, ustedes los odontólogos o los dentistas en general nos mandan a los pacientes para que nosotros les demos el visto bueno o el pase para que los atiendan pero nunca toman ustedes una decisión. Y ahí aparecieron cuatro preguntas que intentamos desarrollar respecto a poder determinar un protocolo un protocolo de tratamiento de la enfermedad mental en pacientes diabéticos y sobre todo los pacientes diabéticos descompensados. Esta revisión sistemática a través del uso de la plataforma epistemónico determinó la resolución de las cuatro preguntas pero que las cuatro preguntas aquí requerían de ensayos clínicos aleatorios controlados. Fue aceptada esta publicación pero lo que en definitiva hemos encontrado que estas cuatro preguntas que son esenciales para la mejor relación entre el tratamiento periodontal y el paciente diabético requieren de estudio así que todo lo que están en la sala que les interesa la sala virtual que les interesa la investigación o los estudiantes que hay cuatro preguntas que requieren de un ensayo clínico para mejor resolución y por tanto después un diseño y un protocolo y disminuyamos las quejas de los médicos encargados del tratamiento de los pacientes diabéticos. Aparte de esos dos proyectos yo les contaba y quiero comentarles en esta mañana algo respecto a la cobertura universal de salud pero que esa cobertura universal de salud tenga también incorporada la salud oral se ha hecho como una tendencia mundial de que los países caminen hacia coberturas universales en salud y es así como las Naciones Unidas el Banco Mundial y la OMS hacen esta propuesta sin embargo lamentablemente en esta propuesta no siempre va incorporada la salud oral y hay muchos trabajos que están en azulito acá abajo que mencionan aquello que la dificultad que estas propuestas de cobertura universal de salud incorporen la salud oral y de repente las culpas son compartidas es decir nosotros los odontólogos los cirujanos dentistas no estamos cerca de esta toma de decisiones para que se incorpore la salud oral y aquel que está tomando la decisión está un poco lejano del rol que puede tener la salud oral con la salud general porque sería interesante en este esquema intentar resolver cuáles son las percepciones y propuestas de los actores relevantes respecto a una política de cobertura universal de salud oral en Chile quiénes en la sociedad chilena deberían de ser cubiertos qué tipo de patología oral se debería de incluir qué tipo de prestaciones terapéuticas se deberían de considerar cómo sería el financiamiento de la atención para obtener salud oral en la población son las recomendaciones de la OMS de movernos hacia una cobertura universal de salud general aplicable de la salud oral en Chile nosotros presentamos un proyecto FONIS el año pasado con una estrategia para hacer un estudio para intentar resolver estas preguntas para luego llevarlas a una política pública y lamentablemente la suerte no estuvo de nuestro lado así que no nos adjudicamos este proyecto y por tanto estas preguntas siguen aún vigentes y hay que tomarlas para intentar resolverlas y como exige el senador Quintero supiera que teníamos que hacer esta presentación hoy día sacó una opinión en el mostrador el 23 de marzo esta semana quiero contarle que este senador de la república es colega cirujano dentista y sacó esta nota de salud solidaria y universal no es tan difícil de entender no sé si todos saben que el gobierno turno envió al parlamento un proyecto de ley que se llama mejor FONASA sin embargo lo que los parlamentarios quieren es que no solamente hay una reforma de FONASA quiero contarle a los asistentes que no son chilenos que no viven en Chile Chile tiene un sistema mixto de salud un sistema estatal que se llama FONASA en el cual están adscritos el 80% de la población y un sistema privado que se llama que al cual está adscrito el 20% de la población entonces lo que están pidiendo los parlamentarios es que ese proyecto contenga la modificación de ambos sistemas el sistema estatal o público y el sistema privado para así abordar esta iniciativa que ellos denominan el plan de salud universal entonces lo que ellos piden es una reforma más solidaria universal equitativa no es tan difícil de entender quiero contarles porque es algo que está muy en boca en la discusión hoy día todavía de este mejor FONASA pero que el parlamento quiere que no solamente se modifique el sistema público sino también haya mejoras o modificaciones en el sistema privado que tenemos en Chile otra cosa interesante que quiero mencionarles tiene que ver con una buena propuesta que hizo la ONU en diciembre aquí está la declaración la resolución de la de la ONU que fue en diciembre del 2020 y esto se iba a lanzar en 2020 pero por la pandemia no se pudo que era declarar el decenio 2020 bueno 2021 2030 como el decenio del envejecimiento saludable quiero contarles que no fue lanzada esta propuesta el año pasado pero se lanzará ahora el primero hay una fecha que se me va a ver octubre del 2021 para que la agendemos ahí en la sociedad para hacer alguna actividad al respecto se va a lanzar esta propuesta de la ONU que está ejecutada por la OMS y luego la OMS la OPS la Organización Panamericana de la Salud para entonces lanzar esta propuesta del envejecimiento saludable lo que se quiere es juntar entonces todas las propuestas todas las políticas todos los programas todas las estrategias en un solo paraguas para tener envejecimiento saludable y por eso entonces la adoptó y la ha tomado esta resolución la Organización Nacional de las Naciones Unidas y esta propuesta tiene dos aspectos donde nos mencionan a nosotros yo dije bueno capaz que no aparezca nada salud o covental pero por lo menos aparecen dos cosas dice asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores fortalecer los programas y servicios para mejorar los conocimientos en materia de salud y el cuidado de uno mismo y aumentar las oportunidades de hacer ejercicio físico así como el gozar de una buena nutrición y salud o covental véase 3.3 y en el 3.3 dice ofrecer una atención integrada y centrada a las personas y servicios de salud primarios que respondan a las necesidades de las personas mayores y dice entonces en rojo lo seleccioné para no leer todo lo demás sino que leer esto nomás que es lo que dice esta propuesta del decenio del envejecimiento saludable dice por otro lado la salud buco dental es un indicador clave de la salud general en las personas mayores es preciso integrar mejor la atención buco dental en los sistemas generales de atención de salud o sea nos está invitando aparte de todos los desafíos que mencionaba Belén y que todos ya tenemos incorporados que se han hecho hace mucho tiempo también desde la sociedad de periodoncia y de la Federación Europea de periodoncia un llamado a la acción aquí también entonces tenemos un llamado a la acción de la ONU pero de envejecimiento saludable es decir con las personas mayores y esto es importante porque en Chile el envejecimiento de la población ha sido logarítmico y se piensa que para el 2025 2030 la cantidad de personas mayores va a ser la misma que la cantidad de niños adolescentes hasta 15 años de edad entonces es muy importante tener propuestas también para las personas mayores y esta es la invitación que nos hace entonces la ONU que me imagino que habrá que tomarla hay que hacer algo otro aporte que quiero mencionar les tiene que ver con que esta propuesta de la ONU se enmarca también en propuestas anteriores que permiten entonces satisfacer los comentarios previos no sé si ustedes saben que hay una hay una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores cual fue promulgada y ratificada por Chile en el 2017 entonces dice que las personas mayores tienen unos derechos humanos y libertades fundamentales que hay que procurar como un derecho que se cumpla luego de eso las personas mayores presentan enfermedades que son de mayor prevalencia y mayor severidad que una publicación de Lancet en el 2017 así lo señala y después una serie de dos artículos en Lancet respecto a que hay que alinear las prioridades de salud oral salud pública y sistema de salud junto a la formación profesional y un desafío para las universidades la investigación y las políticas de salud en el camino hacia lo que yo les mencionaba al principio de una cobertura universal de salud oral que esté obviamente alojada al interior de una cobertura universal de salud y la dificultad que tienen las personas mayores de la multimorbilidad y que esa multimorbilidad lamentablemente está asociada también con factores socioeconómicos por eso para muchos autores no solamente dominar a la pandemia como pandemia propiamente tal sino que al incorporar lo terminante socioeconómico dominarla sin demia y que lamentablemente no existe en la protección en salud de las personas mayores un examen que nos permita evaluar la funcionalidad oral y por suerte nosotros tenemos creado el EDEPAN y nos falta como ya les contaba solo implementar pero para eso necesitamos ganarnos un proyecto en personas mayores ha salido mucha literatura respecto al deterioro que se provoca a nivel mental producto del deterioro que se produce a nivel oral entonces ha salido una gran cantidad de información respecto a la relación intrínseca entre ambos deterioros y aquí hay un interesante trabajo que está en revisión que tiene a cargo Mauricio Baeza quien es alumno doctorado del programa de salud pública de la facultad de medicina pero también es miembro de la sociedad de la educa y también es docente en la facultad que tiene esta línea de investigación de mucho interés y él tiene aquí una una publicación que no voy a mencionar porque está en revisión que es la relación en el desarrollo cognitivo de los pacientes mayores producto del deterioro o la pérdida de dientes o la asociada de los dientes remanentes con el deterioro cognitivo lo que es significativo porque estudios previos que tenemos de epidemiología señalan que las personas mayores en promedio tienen 16 dientes perdidos y los que le quedan tienen o enfermedad mental o tienen caries entonces lo más probable es que haya una relación estrecha y aquí a la derecha coloqué un artículo que se ha publicado ahora hace muy poco en el Journal of Clinical Perontology que habla de esta relación entre periodontitis como factor protectivo en relación al riesgo de demencia sin embargo hay mucho trabajo publicado al respecto nosotros en este caso en particular también hicimos una contribución el año pasado con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo donde hay una red transdisciplinaria de envejecimiento aportamos al desarrollo de este policy paper que es salud oral de personas mayores donde un tema de las recomendaciones es el desarrollo de herramientas y métodos diagnósticos en este trabajo no solamente habían profesionales de la salud sino que también habían personas mayores y por tanto la necesidad de incorporar un examen de salud oral preventivo a la evaluación integral de salud oral de las personas mayores diseñar e implementar el examen dental preventivo del adulto mayor que se orienta a complementar el examen médico preventivo del adulto mayor que tomaba un poco de lo que yo les he contado que es lo que estamos desarrollando en el proyecto que ya les mencioné otra cosa que quiero contarles que también trabajamos en otro documento porque es bueno yo creo que el trabajo se plasme no solamente en publicaciones científicas sino que el trabajo se plasme también en documentos de trabajo de modo que la autoridad de turno ya sea porque está en el ministerio de salud en el departamento ontológico del ministerio en las municipalidades en los servicios de salud en el parlamento se le puede llegar un documento de trabajo para que lo pueda revisar y por tanto diversas propuestas de políticas de salud oral se asocian a buenas propuestas de salud general que el país tiene y este documento tiene que ver con una mejora de salud oral en los adultos mayores de una mirada intersectorial y la conclusión es que hay un campo abierto para la discusión en materia de salud pública en Chile porque no existen estas propuestas y esto quedó demostrado cuando empezamos las restricciones de la pandemia lo dejaron en un segundo nivel las propuestas respecto a personas mayores y recién después de varios meses como que se vio que había que tener una consideración en especial respecto a la protección que debe tener la persona mayor sobre todo en esta sindemia que se ha producido desde más de un año que llevamos con ella también hicimos estos documentos de trabajo científico pero lo que quería era colocar aquí y coincido con el llamado que acaba de ser nuestra presidenta de la sociedad recordarles que tenemos una revista científica del cual esta sociedad es parte importante de ella junto a las otras cuatro sociedades que ha mencionado Elizabeth por tanto esta es la página web de la revista y aquí quieren publicar no solo piensen en revistas europeas o estadounidenses aquí hay una buena revista chilena estamos indexados en cielo ya es algo esperamos aplicar luego a Scopus y a otros niveles de indexación también quería mencionarles un congreso de políticas públicas que hicimos el año pasado sobre todo en función de lo que estamos hablando es decir cómo incorporamos estas buenas políticas públicas que Chile tiene la salud oral y en este congreso de políticas públicas desarrollado el año pasado hicimos tres precongresos un precongreso para políticas públicas en niños adolescentes un precongreso para políticas públicas en adultos y un precongreso para políticas públicas en personas mayores y luego terminamos con el congreso en noviembre del 2020 respecto al al taller precongreso lo que hicimos fue dos modalidades tuvimos la primera hora presentaciones de por ejemplo en el precongreso de niños y adolescentes presentó la doctora Molina la doctora Valle y la doctora Bey y después de eso lo que tuvimos fue trabajo en mesas redondas entonces invitamos a distintas personas en este caso en particular 26 participantes y después entonces el trabajo de la segunda jornada de la mañana de trabajo en mesas redondas donde en este caso en particular se habló o se discutió el diagnóstico y monitoreo de la salud bucal en niños y adolescentes la perspectiva intersectorial de las políticas salud oral en niños y adolescentes y la formación profesional en odontología en niños y adolescentes después hicimos el taller precongreso de políticas públicas de políticas públicas en adultos donde nos acompañó con una charla el doctor profesor Alarcón la doctora Rivera el doctor Cornejo y la doctora Jara y luego tuvimos el taller con 28 participantes y tres mesas de trabajo donde hablamos de contribución de la salud oral al programa de salud cardiovascular el rol de la odontología en el control del tabaquismo y análisis crítico de los programas de salud oral e incorporación a programas de salud en adultos y luego hicimos el precongreso de políticas públicas en personas mayores donde nos acompañó el doctor Fache el doctor Neves Hugo la doctora León y el doctor Jackaman y luego tuvimos nuestras tres mesas de trabajo con 45 participantes donde hablamos de cobertura y pertinencia hablamos de financiamiento de políticas públicas en salud oral en personas mayores y formación de recursos humanos en odontogeriatría quiero contarles que hay un excelente programa que no sé si aún está vigente para inscribirse de la Universidad de Talca y nosotros también en la Universidad de Chile tenemos un programa que es lo más probable que salga después de que salga el de la Universidad de Talca pero ya entonces vamos a tener luego odontogeriatra yo creo que eso es un aporte muy significativo y después hicimos nuestro desarrollo del congreso final el 2 y 3 de noviembre donde invitamos a Carol Guarnizo Reño que es una colega que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia pero que tiene hizo su doctorado en Inglaterra y está conectada muy bien con ese grupo que ha hecho esta publicación de series de salud oral en The Lancet y tuvimos primero una entonces la presentación de las políticas públicas en niños y adolescentes que le tocó a Paula Carvajal después la presentación de todo lo que se había discutido en políticas públicas en adultos que lo hizo Franco con Alicia y después la presentación de políticas públicas en personas mayores que lo hizo Soraya y después tuvimos en la tarde de ese día tres mesas de discusión de nuevo respecto a niños adolescentes adultos y personas mayores donde participaron 8, 10, 17 personas distribuidas en las distintas mesas lo que quiero rescatar de esta diapositiva es que muchas veces los documentos de trabajo representan la opinión de una persona sin embargo lo que hicimos aquí fue el trabajo de tres precongresos o tres talleres con mesas de trabajo luego el congreso probablemente tal después el día de la tarde tuvimos talleres y el día martes tuvimos presentaciones de trabajo e investigación ya sea en buenas prácticas en trabajo y en propuestas por tanto si uno suma a todos los profesionales que trabajamos en esta diferente estrategia tenemos que hubo la participación de 790 personas es decir no hubo una mala cantidad de gente trabajando entonces lo que estamos haciendo ahora es construir estos documentos de sistematización y por tanto tener documentos de estas políticas públicas que uno propone para niños adolescentes para adultos y personas mayores en salud oral para implementación como política pública general porque estos documentos son importantes de tener finalizado porque así como están ahora en presentaciones no es posible de enviar a nadie para que lo pueda considerar al trabajar en una determinada política entonces producto de todo lo anterior del trabajo previo del proyecto FONDEF del proyecto programa salud cardiovascular de la tendencia mundial de la relación de enfermedades periodontales con deterioro cognitivo con el llamado de la ONU a este decenio del empegimiento saludable con esta propuesta general de que tengamos una cobertura de salud y que esta cobertura de salud tenga también incorporado una cobertura de salud oral bueno que es lo que vamos a hacer nosotros en particular en el CBO hicimos esta propuesta o estamos haciendo esta propuesta salió un concurso en esto del decenio saludable nuestra nueva agencia nacional de investigación que se llama ANIT a la cual está incorporado el FONDEF y que reemplazó a CONICIT hoy día la la agencia que tiene a cargo toda la investigación se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de CIRANIT y hago un concurso ahora que terminó la postulación en la primera semana de marzo y era tiene tres fases y por tanto primero presentar como un prototipo de ideas segundo el posible desarrollo de ese prototipo y tercero la consolidación de ese prototipo y nosotros presentamos esta propuesta que es la creación de un plan nacional de salud ocidental para adultos mayores hasta ahí no yo le puse ahora para la presentación la salud oral en todas las políticas de salud entonces lo que queremos desarrollar es un plan nacional de salud ocidental para las personas mayores que cubra todas las estrategias que estamos desarrollando nosotros en el CBO y en el departamento de odontología conservadora que es el departamento en el cual estamos escritos académicos en la facultad pero que esperamos también después pueda tener la incorporación de otros profesionales que están trabajando igual en propuestas para personas mayores que no dependen necesariamente de la facultad de odontología y como tengo al final aquí un poco en negrita es como intentar contribuir al llamado que nos hace la ONU de juntar a la academia la universidad a los aportes públicos y a los aportes privados y tengo ahí tres más no tres cruces sino que tres más para que se incorpore más gente o sea se incorpore la sociedad de periodoncia la federación ibero-panamericana quiero contarles que esto ha tenido se lo he enviado a seis empresas que han trabajado conmigo en distintas actividades en el curso de mi vida profesional y académica en la facultad y he tenido una muy buena recepción de colgate de Dentaid y de Ibai y Orison que espero entonces hagan aportes a esta propuesta para no solo depender de los concursos públicos porque el aporte que hace el Estado chileno a la investigación es muy bajo que ha aumentado mucho la cantidad de concursos de buenos proyectos que se presentan entonces esperamos tener la suerte de ganarnos los proyectos porque si no nos ganamos los proyectos quedamos sin recursos para hacer investigación entonces queremos tener algunos aportes privados que permitan el desarrollo de estas ocho estrategias que tengo aquí en este en esta propuesta del CDO para hacer una contribución al envejecimiento saludable y para que mañana entonces el gobierno de turno haga una propuesta para las personas mayores y aquí puede tener entonces la opción de un plan este plan comprende ocho estrategias uno implementar el examen dental preventivo del adulto mayor que ya lo diseñamos está creado nos falta entonces la implementación y que se incorpore o se asocie al ya existente buena política pública que es el PAP dos desarrollo y creación de protocolos clínicos de tratamiento basado en la evidencia científica actual es decir se supone y así hay muchas publicaciones de que la la odontología y la periodoncia para la persona mayor está dentro de la categoría o paraguas de acciones mínimamente invasivas pero sería bueno describir las cuales y en qué circunstancias y evaluar recomendaciones de ayudas técnicas para mejorar la salud oral de las personas mayores por ejemplo hoy día en Chile hay ayudas técnicas muy buenas para las personas mayores pero en el contexto de la salud general por ejemplo se le entrega un bastón silla rueda un burrito que es para ir caminando pero no tiene ninguna ayuda técnica en salud oral bueno esto se hace con una guía práctica clínica entonces estamos postulando al desarrollo de una guía práctica clínica para que la guía práctica clínica si así sale pueda recomendar que también hay una ayuda técnica en salud oral y por tanto a la persona mayor se le pueda entregar de parte del estado el cepillo la pasta dental un colutorio etcétera lo que termine esa guía práctica clínica otra cosa interesante es que Chile tiene un plan nacional de alimentación para las personas mayores se le entrega una sopa y lo que nosotros queremos también entonces hacer es suplementar esa 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 alimentación que el estado le entrega con un probiótico porque se ha demostrado que los probióticos tienen acción general y también a nivel oral entonces habría que definir si lo que queremos entonces mejorar su condición general o su condición oral pero pero es viable que le incorporemos a esa alimentación que se le entrega este probiótico lo otro interesante es el desarrollo de estrategias de salud y MSALUD para las personas mayores es decir el buen uso del teléfono y el buen uso de la página web de modo que se puedan conectar entre ellos que puedan tener ahí calugas o espacios educativos de recreación etcétera es decir que hay estas estrategias esto mirado de la salud general pero también de la salud oral es decir que yo persona mayor me incorpore a esta página web o me llegue una aplicación a mi celular y pueda entonces desarrollar estrategias en función de mi mejor salud que tengamos una vez que hemos hecho estas alternativas de tratamiento hagamos un seguimiento cómo mejoró su percepción cognitiva por estos desarrollos que les he contado yo de la relación entre deterioro cognitivo y deterioro oral pero si hacemos estas rehabilitaciones veamos cuánto mejora entonces la percepción cognitiva obviamente el punto 6 tiene que capacitar al personal de la atención primaria de salud incluyendo entonces a cuidadores de personas mayores en las medidas de promoción y prevención determinar los requerimientos de acuerdo a la necesidad de adultos mayores porque queremos hacer un estudio cualitativo porque es importante preguntarle al adulto mayor cuál es su percepción qué desea qué quiere y no solamente que la información de lo que vamos a implementar baje de lo que uno cree que el adulto mayor necesita sino que al revés también implementar lo que el adulto mayor nos dice que él siente que necesita y no siempre o casi nunca hacemos esta evaluación de la percepción del sujeto de quien estamos diseñando la estrategia hace muchas veces llamamos la estrategia para para tal nivel pero no con ese nivel y nosotros queremos que sea para y con ellos y por cierto no existe hoy crear un sistema de vigilancia buco dental la atención primaria de salud pero sistema de vigilancia de la salud para entonces con este aporte de la academia con estos aportes públicos porque estamos concursando cuánto concurso genere ANIT y ojalá que los otros se aline y nos ganemos por lo menos uno y estos aportes privados de por lo menos ya tres empresas que han mencionado que van a ser su correspondiente evaluación quiero contarles en otros en ese ítem que hicimos una encuesta para terminar cómo afecta la pandemia la salud oral en Chile la odontología en pandemia COVID-19 es una encuesta que hicimos en el CDO en forma conjunta con el colegio dentista la hicimos en el mes de enero y esta fue presentada junto al colegio dentista la semana pasada el jueves 18 de marzo presentó a Alicia Morales los resultados de esta encuesta y yo quiero saludar esta relación que por fin pudimos tener con el colegio dentista para ser propuesta en forma conjunta con nuestra entidad gremial creo que es importante que el colegio dentista del punto de vista gremial mencione los deberes de los derechos de los colegas y la defensa de aquello en función de lo que de lo que sea necesario solo quiero mencionar una una pregunta al respecto que tiene que ver con lo anterior y era una pregunta de esta encuesta que estaba fue participó más de 450 personas y de acuerdo que la cantidad de gente que en Chile que son 17 millones requería solo 350 si tuvimos más que el umbral mínimo para que la encuesta esté validada y la pregunta era ¿cree que el estado de Chile valora su salud dental? quiero contarle mire que el 82% de la población señala que cree que el estado de Chile no valora su salud dental y dentro de las causas que están aquí múltiples y la más importante económico económico habría que determinarse económico porque no quiere invertir y por tanto solo le endosa la responsabilidad económica a la población para que la población con un bono o acceda a algún tipo de prestación pueda mejorar su salud buscar una pregunta interesante que se me olvidó colocar y la quiero mencionar es que queríamos ver también el impacto del retiro del 10% de nuestros fondos previsionales y muchas autoridades señalaron que a lo mejor la gente estaba sacando la plata para comprar televisores y vacaciones y la verdad es que la gente no sacó la plata para aquello sino que sacó la plata para poder vivir y el impacto que tuvo incluso hay muchas cifras al respecto que el impacto que tuvo la economía en la recuperación tuvo que ver con estos 2-10% que la población ha retirado pero un 16% de los encuestados mencionó que había usado algo de ese dinero para resolver un problema de salud oral interesante porque a veces decimos esto pero hoy día sí está demostrado en esta encuesta que un 16% de la gente que retiró plata de su fondo provisional lo ocupó para resolver un problema de salud oral y que el 82% de la población encuestada señala de que el Estado no valora su salud mental estoy mirando la hora así que estamos bien para solo me quedan entonces las conclusiones y una pequeña reflexión y ya son las 11 y media para que entonces demos paso luego a las preguntas de ustedes que creo que es lo más entretenido de este tipo de reuniones solo quiero concluir que estos resultados que les he mencionado refuerzan el diagnóstico de los apremiantes que es diseñar e implementar medidas en el área de la salud oral y demuestran la pertinencia de las propuestas por ejemplo mire esta es la cartilla del programa adulto mayor entonces aquí están los beneficios G son los planes obligatorios que Chile tiene respecto a distintas en distintos programas y hay uno que se llama G de 60 hay uno que se llama G de 60 pero hay uno que es beneficio para las personas mayores de 65 años entonces estos son los 6 beneficios del punto de vista de la medicina que tiene las personas mayores en Chile de 65 años se puede hacer el examen en pan puede determinar vicio de refracción y entrega de lentes ópticos se vuelve a necesidad de ayudas técnicas lo que les contaba yo entonces las ayudas técnicas son cuidado de enfermería preventiva colchón antiescara curaciones otros rehabilitación bastón silla rueda pero no hay ninguna ayuda técnica oral también tiene un beneficio de hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren de uso de audífono neumonía de manejo ambulatorio endoprótesis total de cadera conectosis de cadera y limitación funcional severa son súper buenas todos estos algunos beneficios dirigidos y después dice ¿sabía usted que si es mayor de 65 años puede realizarse un examen gratis de medicina preventiva que se llama MPAN entonces ¿qué nos gustaría a nosotros que esta cartilla fuera así? entonces aquí las ayudas técnicas no solamente esto lo puse yo obviamente no existe en la cartilla entonces las ayudas técnicas es incorporar cepillos colutorios pasta dental y por eso yo creo que es interesante el aporte de la empresa privada a la investigación porque nosotros la sociedad y la universidad no somos los responsables de la producción de los cepillos de los colutorios de la pasta dental se hacen aportes la investigación ahí tenemos un círculo virtuoso porque si la guía práctica clínica establece la recomendación y el estado lo tomara bueno va a haber un beneficio para las empresas que producen cepillos colutorios y pasta dental entonces como hacer una mirada un poquito más allá de una cosa puntual de una venta en particular sino que también como una aporta a una política pública y que la la séptima beneficio fuera el examen dental preventivo y que la y que la recomendación fuera que no solamente tiene el empán sino que ¿sabía usted que se puede hacer el empán y también uno dental que se llama edepán? bueno eso es lo que deseamos poder concretar aquí a un corto plazo y por eso este plan de diseño de un plan de salud oral para las personas mayores pues por de pronto tenemos por lo menos un tríptico tenemos un tríptico diseñado ya así que ya nos adelantamos que este examen debe estar preventivo del adulto mayor que cuenta entonces con el financiamiento de Colgate de Fondef de una empresa que nos colaboró Biogaya de la facultad del CDO y de una de esta red transdisciplinar de envejecimiento que tiene la Universidad de Chile en la Vicenturía de Investigación y Desarrollo y estas fotos son de pacientes nuestros que hemos atendido el programa o la señora que está regando el pasto en el Cefanestí donde vamos a trabajar obviamente que tenemos el permiso de ellos para colocarlo en este tríptico y aquí son los beneficios de una buena salud oral los objetivos del EPAN y cuáles son las etapas del EPAN que es el tríptico que le entregamos a nuestros pacientes cuando nos instalamos en el trabajo en Cerro Navia en el Cefan Doctor Stigler yo les decía esto de la importancia de construir los documentos porque la única la única forma de hacerles aporte a nuestros constituyentes es entregarles esta herramienta si no somos nosotros en la sociedad de periodoncia o nosotros en el área de la salud oral quienes le entreguemos la necesidad que en esta discusión de la cobertura de la salud que ya existe y va a existir porque la salud es un derecho también estos constituyentes hagan la mirada de la salud oral pero ¿quiénes son los encargos de entregar esa información? nosotros entonces tenemos un desafío en la profesión un desafío para el colegio dentista un desafío para la sociedad científica y dentro de la sociedad científica un desafío para el nombre que tienen de sociedades científicas porque la salud es un derecho no puedo terminar y con esto termino mi presentación sin una poesía quiero contarle a los que nos ven de fuera de Chile que hay un poeta que se llama Jorge Tellier que es un poeta que es muy sencillo en su poética por eso la compleja sencillez poética de un libro que se llama Poemas del País de Nunca Jamás uno que se llama Fin del Mundo el día del fin del mundo será limpio y ordenado como el cuaderno del mejor alumno el borracho del pueblo dormirá en una zanja el tren expreso pasará sin detenerse en la estación y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza solo algunos niños dejarán sus volantines enredados y los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un pilo pensando que eso no sirve para nada los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar su signo de costumbre las ancianas locas pasearán con su quitasol y yo diré el mundo no puede terminar porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la vena en el patio bueno muchas gracias por la invitación y la atención quiero agradecer yo aquí aparezco como presentando algo y de ese algo es la parte ínfima de lo que hago hay mucha gente trabajando detrás de todas estas propuestas quiero agradecer a todos los integrantes del CBO y los integrantes del EDEPAN al Cefán Doctor Stiger al Servicio de Salud Metro Politano Occidente a Colgate a Vio Gaya a la Red de la U a FONDEF a la Facultad de Ontología y a los integrantes del departamento que trabajan conmigo que no son integrantes del CBO y del EDEPAN y por cierto a todos los pacientes que contribuyen dejándose atender en estas propuestas de investigación luego de firmar su consentimiento y por cierto como dijo Elizabeth nos vemos en la semana de la ansia bueno y ahora viene lo más difícil que intentar contestar las preguntas muchas gracias por la invitación y por la atención Doctor Gamonal muchas gracias a usted por su presentación siempre es un placer escucharlo gracias por la entrega de su trabajo por su dedicación gracias por la poesía por supuesto que pensamos que una pandemia no puede detener el mundo tenemos que seguir trabajando y en eso estamos y esperamos confiamos y desde la Sociedad de Periodoncias vamos a apoyar todo lo que signifique fortalecer los vínculos los puentes entre las autoridades y nosotros los odontólogos para llegar al al fin que es por supuesto reservar la salud de nuestros pacientes y ayudar a que el adulto mayor termine una vida digna pudiendo alimentarse y sonreír simplemente eso vamos a revisar las preguntas ya tenemos una pregunta aquí un comentario para la doctora por su presentación dice en relación a la responsabilidad de la academia doctora Retamar si usted quiere podría encender su cámara para que podamos conversar en relación a la responsabilidad de la academia y facultades en la formación profesional del odontólogo general orientada a la visión en la política de salud oral y general en un sistema de libre mercado y universidades privadas ¿cómo se concilia que el profesional titulado mantenga en su ejercicio diario este objetivo que se sugiere en el resumen entendiendo que cada país tiene su organización propia muchas gracias dice en el fondo ¿cómo se concilia la formación profesional del odontólogo enfocada al tratamiento versus a la prevención? esa es la pregunta para la doctora junto con las felicitaciones por supuesto muchas gracias Elizabeth realmente es un desafío el objetivo de comunicar cada una de esas propuestas los métodos de discusión que tuvimos durante el consenso latinoamericano de periodoncia levantó y tentó dar una visión general obviamente respetando las características de cada país pero en el sentido de la educación y del ámbito académico demanda un desafío desde formación de nuestros próximos colegas desde el pregrado y también del posgrado de dar la importancia desde el diagnóstico y obviamente desde el tratamiento cuando pensamos en que en primer lugar debemos conocer la condición que tiene nuestra población ya es un desafío estar atento a los nuevos conocimientos o incluso a participar de sistemas de investigaciones para saber la epidemiología de cada una de las condiciones periodontales hablando específicamente de ese punto pero obviamente la podemos extrapolar para cada una de las condiciones bucodentales el ámbito académico la responsabilidad va desde ese punto también de formar a nuestros alumnos en la importancia que tiene el diagnóstico PECOS las características que tiene y las herramientas y los desafíos que hablamos pero las herramientas del diagnóstico y obviamente eso se va a englobar y se va a colocar en la práctica de acuerdo con las condiciones de cada país el doctor Gamonal nos acabó de exponer de forma magistral como cada uno de esos desafíos que tenemos a nivel latinoamericano ya se están implementando ya se han ido implementando a nivel nacional en Chile en asociación con el ámbito académico que puede ser que desde ese punto van a salir los principales o las primeras ideas y también desde el punto de vista de formar las futuras generaciones tenemos un aspecto global porque vamos a tener algunos puntos en común conocer qué sucede en otro país conocer los otros ejemplos es de mucha ayuda para conocer la realidad local también implementar nuevas ideas o ayudar a otros países también a implementar otra idea entonces en general el desafío existe a nivel académico tanto en la formación de futuros colegas a nivel de pregrado y de posgrado para la identificación de ese diagnóstico la herramienta más eficaz y la herramienta de tratamiento implementada de acuerdo con la realidad local o la realidad nacional obviamente si un colega se va a dedicar al área pública al área privada etcétera aún existirán conceptos transversales como en la educación la promoción de la salud la prevención de algunos problemas periodontales en ese caso aún cuando existan en diferentes niveles esos conceptos básicos se continúan perdurando alrededor del tiempo entonces demanda el desafío lo tenemos que colocar en la práctica y llegar al punto final de estar totalmente bien va a significar un desafío a largo plazo pero en la medida que lo vamos colocando en la práctica asumimos esa responsabilidad nos va a ayudar bastante perfecto muchas gracias doctora muchas gracias por su respuesta para el doctor Gamonal ¿cómo cree usted que Chile puede entregar atención integral al adulto mayor considerando que la mayoría de ellos se atienden en el servicio público de salud cuya cobertura dental para este grupo etario está solo considerada para las personas de 60 años gracias Alicia gracias por la por la pregunta bueno ese es el desafío el desafío no solamente hacer el cuestionamiento de lo que hay sino que hacer la propuesta para resolver el cuestionamiento no ser solamente parte del problema sino que tener la solución del problema yo creo que tener un programa GES que permita que solo a los 60 años pueda cubrir su necesidad odontológica y no a los 51 o 61 es algo ya que eso no es suficiente claro que no es suficiente entonces hay que hacer una propuesta para que eso programa es muy baja y que a lo mejor el ingreso el dinero que tiene ese programa para el desarrollo de esa cobertura a lo mejor no es suficiente o no está bien utilizado pero no hay un estudio científico que demuestre que efectivamente porque es baja esa cobertura y cómo se podría aumentar y tampoco que diga oiga si efectivamente los millones de pesos que están incluidos en ese programa mejor se utilizarían de tal forma para que la gente pueda tomar decisiones yo por lo pronto creo que ese mismo programa sería bueno incluirlo por ejemplo por de pronto ojalá a la década que no fuera solo 60 porque la gente de 60 primero que nada no accede a la atención porque estamos trabajando yo tengo 61 años o sea el año pasado debería haber ido al programa GES pero estoy en ISAP ni siquiera me llamaron pero la gente de los 60 trabajando entonces no va a atenderse entonces a lo mejor si lo hiciéramos de 65 ese grupo etario que preconiza la OMS para las personas mayores de 65 a 74 años de edad y por tener una década podría ser un cambio que el gobierno turno cualquiera que fuera podría implementar pero hay que decirle mira este es el impacto económico de la medida o esta plata que tiene este programa mejor hagámoslo de esta otra forma ¿por qué? porque esto está mal está mal está mal y así lo mejor lo resolvemos yo estoy muy de acuerdo contigo que ojalá cubriera a toda la población no con un costo para el sujeto pero eso hay que intentar hacerlo nosotros presentamos un proyecto a FONI que permitiera evaluar los programas GES y específicamente el de 60 para hacer la propuesta de que fuera un decenio no nos ganamos el proyecto entonces es difícil resolver las preguntas sin financiamiento en la investigación pero estoy muy de acuerdo contigo que es una propuesta que tenemos que hacer y ahí hay una tarea pendiente perfecto acá una pregunta para ambos expositores ¿qué acciones podemos realizar desde nuestro Vox para mejorar la salud pública? ¿dónde se pueden ver los resultados de la encuesta de COVID pandemia? me mandaron esa pregunta las damos primero gracias gracias Jorge creo que cuando tomamos conciencia de nuestro protagonismo y que somos importantes a nivel local para tener un impacto a nivel general ya comenzamos a tener un impacto en la salud pública saber que aun cuando estamos actuando a nivel de sistema público de sistema privado y generamos conciencia en nuestros pacientes eso ya va mejorando las realidades locales las realidades regionales las realidades nacionales entonces ese es el primer punto llamado a la atención y ese llamado a la acción lo dejamos bien destacado en el sentido de la sociedad en la realidad a nivel de las autoridades pero también tenemos una responsabilidad como profesionales e individuales cuando sabemos que vamos a tener un método de acción una proactividad a nivel de mi trabajo comunicar a otros colegas tener un impacto saber que existen nuevas formas de evaluación existen formas más objetivas de evaluación por ejemplo de la enfermedad periodontal a través del actual sistema de clasificación educarnos informarnos comunicar a los profesionales con los cuales estoy trabajando eso también ya es otro nivel de impacto de la salud pública y obviamente va a depender del método de acción y donde estamos trabajando para quienes tienen un nivel de liderazgo mayor puede ser que la responsabilidad va a ser mayor también entonces si cada uno comenzamos a tener una acción y estar consciente de nuestra responsabilidad en los diferentes niveles eso tiene un impacto general después no esperar que los otros van a realizar alguna acción y yo voy a tomar una acción secundaria o voy a esperar qué hacer si ya tengo responsabilidad de un paciente ya eso afecta la realidad general y así en la medida que tengamos responsabilidades de liderazgo en sociedades si trabaja a nivel académico si trabaja a nivel del gobierno a nivel general etcétera si comenzamos a tener esas medidas ya impactan y el primer punto de impacto que quizás como periodontista lo tenemos bien claro pero a nivel general no tanto el tema de motivación y educación si ya esos puntos son importantes puede ser que alguien no tenga las competencias por ejemplo algún otro profesional de la salud en general no tenga las competencias para realizar una evaluación periodontal pero sí va a tener la importancia de saber que eso es realmente relevante o necesito derivar o necesito tener la comunicación con los profesionales vean como cada uno de los puntos se va conectando para tener un impacto a nivel general y obviamente va a depender de los niveles donde nos movamos muchas gracias Belén Jorge entonces es la misma pregunta qué acciones podemos realizar desde nuestro box para la mejora de la salud pública buena pregunta es como del sillón dental a la salud pública es importante la labor porque al final todos terminamos trabajando en la unidad dental y yo creo que desde ahí si uno empieza con el trabajo en relación de no solamente ver un ligamento periodontal un diente una corona una endodoncia y ver no solamente la boca sino que ver al sujeto porque el problema de las otras carreras de la salud es que no es la boca y el problema nuestro es que nosotros no vemos el sujeto completo vemos la pura boca yo creo que si empezamos ya con ese cambio eso ya va a ser significativo una cosa interesante es que nosotros en el en la revista IJOY intentamos en el CBO sacar armamos como diversas publicaciones porque a veces hay un desconocimiento del colega que está en su voz trabajando respecto a todos los planes que el estado chileno tiene respecto a salud odontología en los GES el GES de urgencia el GES de la embarazada el GES de 60 años el del niño etcétera etcétera entonces como la gente dice oye el estado no tiene ni una no cubre nada de una odontología no es cierto cubre un montón de cosas entonces a lo mejor un desafío también para nuestra querida sociedad podría ser que esos documentos que tenemos publicados en IJOY uno lo sacara en un pequeño librito y se lo enviar a todos los odontólogos porque ahí no sé uno va y mira el libro y dice mira esto hay o si tú vienes a un paciente de 60 años y lo estás atendiendo le vas a decir oye usted fue al GES de 60 años no no fui pero a usted le corresponde una atención gratis que el estado tiene que darle pero solo hasta los 60 vaya entonces yo creo que la información que uno tiene al respecto y lo otro tiene que ver con que mira lo que más nos tocó hacer cuando empezamos el programa de salud cardiovascular era explicarle a los médicos que íbamos a hacer el programa entonces los médicos nos dijeron ya les contesto de que ya pero ustedes solo envían a los pacientes para que yo les haga la firma y los puedan atender cuando ustedes van a resolver y lo otro era un desconocimiento absoluto de la relación que había entre algunas condiciones sistémicas por ejemplo la diabetes y la mejora que podía hacer el pobre control metálico de la diabetes con el tratamiento periodontal entonces yo creo que nos falta también esa entrega de información en las carreras de la salud pero yo creo que lo que tú señales es esencial porque el inicio de la actividad empieza en la unidad dental entonces todas estas propuestas públicas que uno pudiera tener ¿la aterriza dónde? con nosotros en la unidad dental y de repente este camino que a veces es descendente porque viene de la autoridad para ti no hace el mejor camino lo ideal es que fuera ascendente y que fuera de a ti la petición para la autoridad porque así no queda guardado en un sillón pero en eso estamos trabajando que lo podamos incorporar políticas públicas que tengan relación con el trabajo diario en nuestro box dental al parecer aún en el siglo en el que estamos la odontología sigue siendo un compartimento aparte de la salud general y eso es algo que estaría de todos mejorarlo sobre todo desde la academia eso es lo que yo creo Jorge el doctor Vicente Aránguiz pregunta si en el examen preventivo se incluyó aspectos del diagnóstico de caries y pudiera profundizar un poco ese tema primero que nada mucho saludo para mi amigo Vicente hola Vicente que tal espero que todo bien con el COVID bueno igual para todos Vicente sí está incorporado en nuestro examen dental preventivo del adulto mayor tenemos cuatro categorías de enfermedad y condición incorporada una de ellas es la caries y obviamente que en el diagnóstico para terminar riesgo y severidad está el examen correspondiente para aquello tenemos el manual y el examen completo lo que nos falta y lo implementamos solo en este grupo piloto que era para validarlo lo que queremos hacer en esta segunda etapa es la implementación para que después lo podamos usar pero yo no tengo ningún inconveniente que usted querido amigo mande un correo y si quiere le envío el examen para que lo revise y lo empiece a ocupar y del uso seguro que van a salir algunas dudas que van a intentar mejorar así que cuando quieras te lo envío para que lo puedas empezar a usar muchas gracias otra pregunta para ambos dice ¿qué opinan de la centralización de los datos para poder tomar buenas decisiones en políticas adecuadas para la salud pública para realizar estudios tan valiosos como el de Qatar y el COVID periodoncia que gracias que gracias a esa política se pudieron hacer ese tremendo papel dice acá la persona que pregunta y bueno y también nos preguntan ¿dónde podemos encontrar ese papel? para ambos si quieren respecto a la centralización de los datos no sé cómo funciona en Brasil la cosa creo que siempre creo que hay que reconocer que existen centros de investigación con mayor y menor desarrollo de esa misma investigación o foco o puntos fuertes de investigación y realmente es una realidad sucede a nivel mundial sucede aquí en Brasil o en otro en otros países donde incluso existen colaboraciones ¿por qué? porque reconocemos que existe una investigación de punta existen mayores desarrollos sobre un punto específico entonces es un punto importante saber quién es el mejor para realizar esa acción y a partir de ese punto o de aquellos que han investigado sobre el área o comenzar a divulgar la información o realizar la misma investigación en otros lugares siempre van a hacer la investigación de punta o van a ser tisioneros en realizar una investigación en algún punto específico el problema es que si eso se va centralizando y si solamente se investiga y se continúa así puede generar un problema algún tipo de sesgo en esa evaluación pero también existe a mi punto de ver una responsabilidad compartida entre querer hacer también entonces muchas veces la investigación o los deseos de querer hacer se tienen que llevar a la práctica entonces si queremos descentralizar también debe existir una proactividad de todos los niveles o de todos los lugares para comenzar a realizar investigación sobre eso y generar los propios centros de datos para una colaboración en común y la ayuda también que tienen los grandes centros para aquellos centros que son emergentes entonces por eso debe existir y sucede mucho por ejemplo en nuestro sistema de posgrado aquí en la Universidad de Guarulhos que ya es un programa de excelencia según el Ministerio de Educación brasileño existen colaboraciones para aquellos grupos que aún están iniciando en temas de investigación incluso en temas epidemiológicos de tratamiento entonces siempre va a existir ese punto en común nuevamente caemos en el punto de responsabilidad de estar conscientes de nuestra responsabilidad en querer hacer en colaborar etcétera entonces creo que debemos reconocer a aquellos que están trabajando a aquellos que están dedicando que están colocando el pie firme en temas de investigación y tienen un centro de los datos y de la misma forma nuestra proactividad para querer hacer y asociarnos y la ayuda y los beneficios que esos grandes centros nos pueden traer a medida que tengamos datos de buena calidad van a existir asociaciones para reconocer o llevar esa información a otros niveles y de la misma forma establecer políticas públicas en una secuencia normal pero si todos colaboramos obviamente vamos a tener mejores resultados y mayores resultados Gracias doctora Doctor Gamonal ¿Qué opina usted de la centralización de los datos? Sí, yo creo que tenemos un déficit importante en la investigación de los dentistas yo creo que los dentistas no sabemos investigación cualitativa y tampoco sabemos análisis de datos secundarios y como no sabemos esas cosas no las hacemos entonces al no hacerlas perdemos una información que es súper importante que está presente ahí el 80% de la población está adscrita con ASA y cada vez que un colega en la atención primaria de salud hace una atención eso lo registran en un registro que se llama REM y en el nivel secundario todos los colegas que trabajan en el secundario y que hacen una prestación eso lo registran en un nivel secundario y eso llega al departamento al DEIS que tiene el Ministerio de Salud que es el mismo departamento que informa esto de las muertes ahora por el COVID entonces si nosotros le pidiéramos la información al DEIS y supiéramos análisis de datos secundarios podríamos entregar mucha información respecto a los programas que el Estado de Chile tiene en relación a la prevalencia seguridad y extensión de la patología y a veces nos quedamos con que no los datos no están tan bien no los datos los toman mal pero no nos hacemos el ejercicio de ese estudio por último para decirle mira están mal los datos y los mejoren nosotros en el CBO tenemos una alumna en práctica o sea no en práctica está haciendo la unidad de investigación ahora alumna del doctorado en ciencia ontológica que tenemos en la facultad y está haciendo una investigación con nosotros y en esa unidad de investigación estamos intentando dilucidar la cobertura del programa GES de 60 años y para eso entonces estamos tomando la información que el DEIS tiene que está disponible porque eso tú lo puedes pedir por transparencia y la información te la envían y se envía de todos los servicios de todos los municipios de todos los lugares entonces tú ahí vas haciendo análisis secundario de esos datos pero eso eso no lo sabemos los dentistas entonces cuando uno quiere hacer un estudio cualitativo a veces sabemos mucho de estudios cuantitativos pero no de estudios cualitativos yo creo que esta variante que están haciendo los jóvenes profesionales del departamento del CBO o los colegas que están haciendo su doctorado o los últimos doctorados donde sí les pasan entonces estudios cualitativos análisis de datos secundarios están haciendo aportes significativos es decir mira nosotros tenemos una encuesta nacional de salud pero no saludural pero una encuesta nacional que hizo la católica cuyos datos se entregaron en el 2017 2016 y ahí hay hartas preguntas o varias preguntas relacionadas con odontología entonces lo que ha hecho yo les contaba ese estudio del número de dientes perdidos y relación con el deterioro cognitivo que ha hecho Mauro Baeza y eso es porque ahora ha aprendido producto de su desarrollo del doctorado este análisis de datos secundarios y por eso ahora está mirando datos y yo creo que en la medida que aprendamos aquello vamos a responder mejor la pregunta tuya y decir bueno mejoremos los datos pero honestos producto de aquello respecto al estudio de Qatar el estudio de Qatar está publicado así que lo puedes revisar en el salió publicado en el Journal of Fiscal y ahí lo puedes ver yo creo que cuando uno toma datos y los datos son fiables y confiables en el tiempo claro tú puedes decir respecto a alguna variable en particular hacer la relación de riesgo y hacer la publicación en ese estudio en particular la detección de enfermedad frontal fue una radiografía o sea lo permite hoy día la radiografía pero yo tendría cuidado en el resultado de ese estudio o sea el decir que hay 8,8 probabilidad de que un paciente que tenga COVID muera por tener enfermedad oriental es riesgoso yo miraría bien la metodología de ese estudio para hacer esa aseveración tan fuerte y potente porque si es cierto es que entonces los gobiernos tendrían que empezar a hacer una mirada diferente a lo que están haciendo y empezar a mirar entonces las enfermedades orales y si no es cierto bueno cuidado con con el resultado del cual yo tengo algunas observaciones respecto a la a la metodología y después de que tú encuentres que es existe la relación tú tienes que ver la plausibilidad biológica tú puedes decir que todos los que somos medios peladitos de tanta edad estamos asociados a la enfermedad o el color de zapato y tú haces el cálculo estadístico y te da riesgo pero eso es plausible biológicamente no pues no es plausible biológicamente entonces no basta con que hagas la determinación y te dé el riesgo positivo sino que después tienes que ver si esa relación que estás estudiando tiene alguna viabilidad desde el punto de vista de la plausibilidad biológica gracias y también preguntan dónde se puede acceder al examen oral del adulto mayor bueno el examen oral del adulto mayor no existe como política pública y no está en ninguna parte solo está nosotros lo tenemos en un proyecto que desarrollamos y por tanto lo creamos el examen y lo tenemos validado y lo que pedía Fondefer incluso que esté inscrito como una patente de modo que nadie más pueda inscribir un examen oral del adulto mayor salvo nosotros lo que estamos esperando ahora es que se llama concurso de Fondefer de nuevo esto es Fondefer segunda etapa de modo que ahora nosotros podamos postular ya creamos el instrumento ahora lo postulamos y hay que implementarlo porque no basta con crearlo basta con que uno haga un ensayo clínico ahora controlado doble ciego y tú lo puedes implementar en una determinada muestra y decir mira este examen funciona para lo que tú quieres que funcione ¿para qué? para que termine la patología el riesgo la severidad y está asociado a una canasta de prestaciones y tú hagas el tratamiento y ese mejora la calidad de vida del paciente y mira vale tanto y por tanto se puede hacer bueno para eso vamos a postular ahora al Fondefer de segunda parte y una vez que lo tengamos ahí esperamos ir donde está la autoridad de turno y se puede implementar entonces ahí podríamos decirle a la sociedad periódense mira ya lo tenemos validado y ya está ahora hecho ¿por qué la sociedad no lo toma y dice que todos los socios de la sociedad lo tengan en su en su voz dental en su digital y lo puedan ocupar? nosotros no tendríamos ningún problema nos encantaría o al revés cuando presentemos el proyecto la sociedad puede decirme oye Jorge yo te aporto con lo que requiere del 15% de pecuniarios mira sería espectacular o yo te aporto para el proyecto así no dependemos de que tenga fondos estatales bueno son bromas para colocarle nomás el pelo a la sopa usted sabe que los podemos conversar con el directorio todo es conversable ya pero para el colega o la colega que pregunta si está interesado mi correo j gamonal arroba odontología punto uchile punto cl y así como se lo puedo enviar a Vicente a cualquiera que me escriba se lo puedo enviar para que lo vea lo revice y lo puede empezar a usar con sus con sus pacientes lo que para nosotros sería de una utilidad increíble hicimos una capacitación de ese examen a través de un curso uchile odontuchile que tenemos una plataforma en la U entonces podríamos ser interesados hacemos una capacitación que tiene un costo mínimo no sé cuánto de plata porque no interesa ganar plata entonces podríamos capacitarlo y tú lo empiezas a usar y después me va diciendo ya mira lo usé está espectacular lo usé y hay que cambiar esto o sea yo creo que el feedback de ese uso sería súper bueno para nosotros en el examen poner tu correo en el chat ahí para todos perfecto no hay problema con eso también les pido que revisen el link que que ha instalado la doctora Arce para que puedan solicitar su certificación de este curso ya ah aquí hay otra pregunta dice ¿dónde se pueden ver los datos de la encuesta realizada del COVID del doctor Gamonay? ¿se pueden ver en algún lado? como lo hicimos junto con el colegio dentista quedamos de acuerdo en que el resultado final es que hay una presentación de Alicia Morales y después unos resultados que tenemos aparte de la presentación nosotros los vamos a subir ahora en abril a la página del CBO www.cbo.cl y el colegio dentista que hoy también va a subir uso a su plataforma entonces la encuesta debería estar en la plataforma del colegio o en la plataforma del CBO y si no me escribe a mi correo y yo le mando los resultados entonces no lo voy a distraer usted concéntrese en escribir su correo en escribir todo lo que quiera comunicar ahí con a todos hágalo normal yo quiero agradecer en este día tan intenso y tan interesante que estamos viviendo la presencia nuevamente de los colegas de los distintos países que conforman la Federación Ibero-Panamericana de Periodones que tenemos presente acá saludar a los colegas de República Dominicana de Panamá de Colombia de Venezuela a los alumnos de la Universidad Central del Ecuador que están en línea en estos minutos con nosotros a los colegas de Perú a los colegas de Bolivia de Argentina de Uruguay y por supuesto a todos los colegas que nos acompañan desde Brasil que están acompañando a la doctora Retamal Valdés y a todos nosotros un saludo y a todos los socios de la Sociedad de Periodones de Chile y los no socios los amigos de la sociedad a todos los que están desde todo Chile en este minuto compartiendo esta mañana desde los distintos rincones lejanos que si algo nos ha dejado la pandemia es esta posibilidad de estar muy cerca de los que están muy lejos es algo bueno siempre hay que buscar algún rinconcito bueno de las cosas tan malas que estamos viviendo días tan difíciles para todos pero esto ha ayudado a que estemos conectados ni en sueños habríamos pensado realizar este curso cuando lo planeamos originalmente y tener personas asistiendo no sé desde los distintos países desde todos lados era un habría sido imposible prácticamente así es que esa parte es la que estamos rescatando yo creo que estamos llegando al final no veo más preguntas en el chat muchas felicitaciones para el doctor Gamonal para la doctora Belén desde todos los distintos lugares desde todos los países desde Perú la doctora Málaga está saludando al doctor Gamonal y muchas felicitaciones saludos y sigamos ánimo para seguir trabajando en pro de mejorar la salud de nuestra población yo no sé le quiero dejar la palabra a la doctora Retamal Valdés para que se pueda despedir realmente no me queda más que palabras de agradecimiento para todos los que dedicaron un tiempo este día sábado para estar con nosotros eso habla muy bien porque estamos preocupados de la salud de los pacientes aun cuando todos estamos en una situación difícil en una situación que parece que nuestra salud no parece realmente nuestra salud puede estar en riesgo pero aun así nuestra profesión y lo que nos mueve como profesionales siempre está con un punto importante en nuestra cabeza en la preocupación en la pasión de hacer las cosas diferentes de ayudar y de mejorar tenemos ese desafío ya más de las 270 personas que estuvieron aquí escucharon sobre ese desafío y lo importante es trabajar en conjunto el equipo el trabajo en equipo siempre va a ser la diferencia a largo plazo y muchas gracias muchas gracias Elizabeth muchas gracias doctora Monal muchas gracias Natasha muchas gracias a la Oja Colgate y a todos los que hicieron posible este evento muchas gracias Belén por supuesto el trabajo en equipo es el que marca la diferencia siempre doctor Monal lo escuchamos se quiere despedir gracias Eli agradecer a todas y a todos los que me han enviado como un correo directo a mí en el chat así que agradecerle las buenas palabras y los saludos y los parabienes que me han enviado así que lo que pasa es que me cuesta como son muchos los asistentes me cuesta me llega un correo pero no tuviera el total de correos para encontrar ese correo y poder contestar así que le digo a todos que muchas gracias y lo segundo que quiero comentar es que muchos y la sociedad periodo 11 por cierto y nosotros en la facultad de ontología hemos tomado el guante respecto a cosas por hacer con políticas públicas y yo creo que en varios países hay mucha gente trabajando en lo mismo así que me parece que por ese lado estoy tranquilo porque hay muchos que intentamos resolver aquello hay un grupo interesante por ejemplo en en la Universidad de Talca con Rodrigo con Soraya en la Universidad de Laufro con Víctor Beltrán en política con personas mayores así que yo estoy muy contento de que hay varias posibilidades y en el en corto tiempo tendremos buenos resultados lo otro quiero decir y aprovechar que está Belén decirle que que la hoja no solamente mire a Brasil como un lugar de desarrollo de la investigación en Chile tenemos un excelente programa de doctorado en ciencias ontológicas en la Universidad de Chile y hay otras universidades estatales y otras privadas donde está por ejemplo aquí veo al lado mío está Natacha con su linda foto que trabaja en la Católica así que también hay otras miradas respecto al desarrollo de la investigación y que sería bueno que los concursos que se hicieran concursales fueran públicos de modo que todos los mortales pudiéramos trabajar entiendo que el otro que me tiene contento parece ser que tendremos un fondo de investigación aunque sea pequeño pero algo de algo en la sociedad cuando los estudiantes de especialidad y magistrados puedan postular de su fondo de investigación así que yo creo que se están haciendo cosas estoy feliz siempre igual que tú miro la parte llena del vaso así que creo que vamos a tener buenas cosas en el futuro próximo respecto a a cómo nos insertamos las propuestas políticas que los países tengan y muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias Jorge y por supuesto es una mirada llena de esperanza desde luego la hoja tiene una fuerte vinculación con la Federación Ibero Panamericana así que suponemos que ese es el camino para llegar a todas las sociedades que la conforman tenemos una fuerte alianza así que estaremos atentos a las propuestas que salgan de ahí y los fondos que puedan cooperar con la investigación y claro Jorge como tú bien lo dices la sociedad de periodoncia ha instalado un fondo en el que con la participación de los expositores a nuestro congreso FIP en el que se podrá compartir con los alumnos de los posgrados y podremos salir con un viejo anhelo de tener un área de la sociedad que trabaje con la investigación como de la misma manera estamos trabajando con la comunidad en la semana de la salud del encía así que queremos llegar a todos lados tenemos energía ganas el equipo es un equipo que trabaja mucho que tiene mucha pasión por lo que hace así que estamos contentos contentos y agradecidos a todos ustedes les deseamos lo mejor cuídense mucho cada mes la sociedad de periodoncia de Chile tiene una actividad se pueden informar a través de la página todos tienen nuestro correo así que serán todos muy bienvenidos que estén muy bien cuídense mucho y que no sea un tiempo tan tan duro busquemos el lado bueno siempre de algo adiós mucho gusto que no sea